¡Hola gente! Llegó el momento de comenzar stream, ya estamos por acá, bienvenidas, bienvenidos a todos el día de hoy, nada más y nada menos vamos a estar jugando algo súper 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 conocido en tiempos en los que a la intera bueno básicamente en chochitiempos ya ha llovido de ello así es que vamos a divertirnos un rato como bien saben ayer ayer nos quedamos pues hasta el día de hoy en la madrugada nos quedamos muchísimo muchísimo rato y si también ya saben el día de hoy va a haber torneos va a haber este dinámicas vamos a entregar pases a los más fieles así es que ya saben el día de hoy salen muchas muchas sorpresas así es que vamos a trabajar yo creo vamos a empezar con todo oigan creo que creo que ya recordé que me faltó creo que ya he recordado que algo me faltó hacer que era esto precisamente el poner esto acá y ya 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 creo que ya está ya quedó todo listo sí efectivamente ya estamos a ver déjenme quitar esto ya estamos en stream bienvenidas bienvenidas a bienvenidas bienvenidos a todos ya saben el día de hoy mucha diversión vamos a estar casteando torneos pero ya saben ayudan muchísimo dejando nada más y nada menos que un like un corazoncito lo que ustedes quieran dejar ayudan muchísimo con las reacciones entre muchas más reacciones más rápido mejor ya lo saben bienvenidas bienvenidos qué nervios el día de hoy va a estar divertido vamos a jugar un poquito de trifecta como se los digo no sé si alguno de ustedes conozca ese mazo pero vamos a jugar un poquito y si esperen un poquito a que se reúnan más más jugadoras más jugadores por acá y le damos a torneos claro que sí así es que a la que diversión el día de hoy va a estar con todo vamos a divertirnos juntas juntos y a ver qué sale no alexis lópez muchísimas gracias por ese like demian alonso igualmente muchas gracias por ese like perdónenme por haber empezado un poquito más tarde pero tuve unos contratiempos pero ya estamos por acá josué rf dejando like sebastián escalante román garcía dejando like también herlina c davis gonzález cisneros esteban vasconcelos césar enrique g torres rodrigo osorio gómez araceli dina maxim fautom indian y va a cardona tec tec no tec g no tec sen gilberto dejando like también manuel eca tayrone dejando compartida chigeo kakeyama dejando me encanta herlina c dejando like tayrone dejando también un me encanta luis galeano dejando me encanta dailer ese lópez juárez dejando like carlos noe gonzález dejando like steven márquez igualmente dejando me encanta moisés sok dejando un bonito like leslica preciosa hermosa dejando cinco compartidas y un bonito me encanta vamos a pasar para esta pantalla ya saben ya tenemos acá lista la janca me estamos con todo también estamos ya como pues con la cámara el día de hoy muy emocionado vamos a jugar un poquito de trifecta y mi revancha con log bait ok quiero bueno chan si no nos de tiempo porque vamos a hacer torneos pero bueno el día de hoy vamos a jugar trifecta yo creo que estoy muy muy preparado después de todas las horas de juego que jugué ayer y pues eso toca dracaina preciosa hermosa ya llegando por acá que salió eje igualmente dejando like luis galeano dejando una bonita compartida miren pero tips y buenos consejos para el clash royal nos dice luis galeano por ahí erickson william gracias por ese follow erickson de todo corazón muchas gracias vamos empezando y ahí vamos va a haber torneos va a haber torneos para que ganen pases así es que estén al pendiente no se vayan va a ser igual hasta las 3 de la mañana francisco arellano yo lo dudo mucho me pesó mucho despertar el día de hoy y sentí como pesadez vamos a decirlo como pesadez hola demian alonso buenas noches maestro cómo se encuentran espero que bien y que sea un buen stream estaré hoy todo el stream demian yo creo que vas a salir premiado ya saben hola césar hola leslica hola mindian hola esteban vas con celos yo esperando desde las 6 el directo un poquito unos contratiempos ya se imaginarán ya se imaginarán contratiempos de que pero aquí estamos miren ya llegó la dina también dina preciosa de ella un poco tarde no pero lo bueno que si hubo este un poquito tarde les digo es que yo sabía que me iba a pesar que jugar 7 horas clash royal no es como cosa fácil la verdad eh césar enrique hola césar vieron la historia que publiqué el día de hoy vieron que sirvió haber jugado miren ya llegó el huello de mal comerazo que ayer ustedes me dijeron gánale el desafío y está bien feliz con su nuevo emote el amigo malcom esperemos que el día de hoy gane un pase vamos a ver erlina sella también presente por acá yo dejándoles me encanta a todas las personas que están comentando y haciendo bulla en el chat brian manuel morales leiva gracias por ese me encanta zairo bienvenido oye zairo te tengo una sorpresa apenas llegué a la hora que sale y como que entonces fui empezando ahorita que bueno que aquí estoy hola bro bienvenido buenas noches césar bienvenido miren nada más eh la mindian saludando con todo ya conseguí el emote del retro royal con el mazo que recomendaste steven es que eres muy bueno steven tú eres muy muy bueno gracias bro a ver déjenme ver estoy dejando me encanta todo rafa robles tu sexy papi dejando 5 6 7 8 compartidas pablo zarco mi chihuahuense poblano querido adorado luis galeana ya también presente por acá oye pablo has estado muy trabajador me tienes muy abandonado eh va a haber ballesta carlos no ello creo que va a haber pero en el torneo ya saben que va a haber torneo muy bien y tú draca oye qué guapa se ve la draca eh qué guapa la dracaína en sus nuevas fotos dios te bendiga que vengo a lo mejor para ti mis mejores deseos muchas gracias dina hermosa el día de hoy el día de hoy ya estoy más tranquilo estoy dejando me encanta a todas y a todos oye malcom qué buena onda que ganaste ese desafío del emote guiño guiño qué buena onda y qué felicidad que es tu cumpleaños malcom muy feliz cumpleaños por favor déjenle tartitas de de cumpleaños a malcom dejen ahí como emotes de 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 cumpleaños sería increíble malcom el día de hoy está cumpliendo años eh como lo pudieron ver en la historia cuando un versus cuando unos besos está difícil es que estamos muy lejos eh ya llegué yes airo bienvenido cuando unos versos eh hola bro bienvenido saludos a todos los del clan de los de los de los pollos cómo estás mi josé ramírez un saludo hasta el salvador desde la ciudad de méxico amigo déjame ver eh hola amigo ya por fin este hoy llegué a descansar estar con mis princesas estar en tu directo descansa pablito mira si te quedas dormido qué rico eh qué rico pablo querido porque el día de hoy yo me imagino que ha gustado con todo y te lo merezco oye me nada más cuánto tiempo estuviste pues trabajando en ello ya llegué hola luis fernando hola amigos cómo están buenas noches marcos gracias por estar aquí hola israca bienvenido aquí estoy amigo te quiero ya por fin pude descansar hoy qué bonito tenerte aquí pablo descansa por favor el más rey de todos de todos de todos chihuahua poblanense hombre chihuahueño poblano como quien dice feliz cumpleaños mal comerazo de todo corazón gracias eh gracias por venir a la comunidad te lo mereces una gran persona malcom se te quiere mucho y a ver vamos a darle ilse delgado gracias por ese me encanta abner ruiz muchísimas gracias por el me encanta menacho rojas martín juan gracias por ese like vamos a jugar una partida y ahorita seguimos vale ahorita vamos a ver cómo nos vamos organizando ya que vayan llegando digo yo sé que ahorita se están portando de lujo y dejando muchos likes es que a ver son la mejor comunidad que he podido desear que he tenido qué lindas personas que son y a ver vamos a jugar un poquito de trifecta este mazo era sumamente conocido por allá de tiempos del 2017 hasta el 2018 yo creo no desde el 2016 digamos que como hasta el 2018 este mazo tuvo bastante reinado en el meta porque ya saben antes había muy pocas cartas como las que hay en el desafío del retro royal y a ver vamos a ver qué tal nos funciona porque a ver yo no sé creo que trifecta ahorita que lo pienso nunca lo sé pero vamos a jugarlo con ustedes ok vamos a empezar ya vamos a darle una partida y ahorita seguimos y ya empezamos con las dinámicas dale vamos a ver vamos soy peca soy peca ahora sí buena suerte rival ay qué nervios gracias iván asensio cómo estás gracias por ese like iván pues yo creo que un montano y sí sí miren empezamos miren nada más qué barbaridad no le pegues a mi chanchito mini peca puede el monta el monta que ladrón qué bien lo hizo ok vamos a ponerle por acá un cañón a ver yo no me esperaba que fueras a traer ballesta y monta puercos hermano pero creo que esta partida la vamos a controlar feliz cumpleaños perdón por no felicitarte en tiempo y forma guau qué acaba de pasar aquí otro monta oigan volteo a ver un poquito el chat y ya veo que otra vez me están atacando tú pues qué está pasando yo creo que esto no lo va a poder defender válgame dios oigan me lleve ese cohete no hombre pues yo creo que esto es partida no yo creo que ya ganamos ustedes qué dicen no pues rival a ver a ver rival a ver a ver a ver qué hago yo qué hago yo rival si tú eres el que me estás tirando todo al puente qué hago japonés querido espérame tantito eh a ver ahí te va la mosquetera qué bien estamos jugando a la trifecta esta partida va dedicada para malcom en su cumpleaños y también para pablo zarco que le encantan mazos de monta puercos así es que vamos a ver ah caramba también me traía cementerio oiganme pues como que esta partida está ganada eh aaron losa gracias por ese like intento miren intento voltear a ver el chat y estoy con nervios porque yo sé que el rival puede ocurrirse le tirarme algo más y que se imaginan que traigo un hielo ay esto me pudo haber servido de clip para el canal cómo activar torre con cementerio ya que el día oigan el día de hoy la rompieron muy muy en grande con el video eh gracias por todo el apoyo tuvo muchísimos likes eh estuvo increíble oigan estaba intentando ciclar al golem de hielo y ahorita voy recordando que no estoy jugando 2.6 sino que estoy jugando trifecta no el rival está muy enojado pobre del japonés oigan va empezando el día no yo creo que para japón han de ser que horas como la a ver han de ser 8 horas más han de ser como la ah son las 4 de la mañana no hombre el rival o apenas va a dormir o ya va despertando cualquiera de las dos pero se ve que a ver no 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 calentó mucho eh a ver esto ya tenemos torre activa ay porque la valquiria dejó de tanquear a mi montacuerpos puso un ligero error que tuvimos por ahí vamos a ponerle esto por acá miren nada más claro buena defensa bien jugado buena partida y buena suerte rival que te vaya increíblemente bien en tu desafío ahí estamos y ese cementerio táctico es curioso ¿no? licitita toscano preciosa bella a ver a toda la gente que ya está llegando por acá calla la licitita un beso saludos a todos aquí con la janka miren nada más estamos con todo eh la dejamos acomodada de nuevo y ganamos la primera partida ahorita se viene el pablito le vas a entrar a los torneos si hay uno o te me vas a quedar dormido pablo gg bro te faltó de activar torre con dragón eléctrico esteban es que miren en un minuto no puedo poner todo o sea literalmente créanme que a ver si no sé si lo escuchan pero literalmente para hacer un minuto tengo miren les voy a decir miren les voy a hacer una pequeña demostración yo sé que muchos me dicen en los comentarios es que te falta esto te falta lo otro cómo activar torres o sea hay como qué será como 500 formas diferentes de activar torres pero miren les voy a enseñar aquí tengo el guión del video del día de ayer y miren es que yo veo cuánto texto tengo que decir porque yo soy el que escribe como sus guiones y dice puede no mira aquí hay muchísimas formas de activar tu torre del rey y hacerlo te va a dar una gran ventaja en tus partidas es por eso que hoy comenzamos esta serie de activaciones de torre del rey y sabes o sea todos esos diálogos los tengo que decir mira aquí aquí tenemos puedes activar tu torre del rey con un lanzafuego simplemente posiciona cualquier tropa en esta posición cuando ella esté situada en este punto y con ello tendrás una perfecta activación de torre tengo que decirlo imagínate nada más mira les puedo poner el texto en el chat intenten decirlo a esa velocidad porque yo no uso trampas saben o sea literalmente es a la velocidad que yo lo digo y tengo que estar checando la dicción en un minuto porque son videos cortos no puedes meter como las 500 activaciones que hay por eso puse que es como parte 1 intenté poner 3 como de las básicas porque imagínate si de por sí lo tengo que decir así imagínate tú si hubiera querido meter 5 o 6 te paso mi cuenta pequeña ahora por instagram Moisés yo creo que el día de mañana el día de hoy le vamos a dar torneos y no me va a dar chance ¿cuál es la activación más difícil? yo creo que con el arquero mágico con el arquero mágico ese sí le voy a poner que es nivel expert porque a ver tienes que hacer yo creo que entre arquero mágico y mortero podría decir que yo que son las más difíciles Gabriel CB gracias por ese like gracias a Dios estuvo bien qué bonito que estés por acá Dina qué cosa y tú cómo estás qué bonito que estén ahí comentando en el chat ahorita se vienen los orcos ay Dios mío qué predict Pablo te dedico ese predict Malcom también ya saben no se vayan síganme comentando en el chat no se vayan que el día de hoy ay Dios mío aquí le vamos a meter un rico combo ¿el día de hoy? ay 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 el día de hoy hay muchos regalos trifecta contra no me cuerquito pega otra una más una más bien ok tengo miedo de esta defensa Spider Eleven ay Dios mío jugando trifecta sí yo creo que con el arquero y mortero eh Valkiria 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 tú ya estabas del otro lado ay que tiene cañón ¿verdad? por favor dame aunque sea una pola de fuego buena bien eso va a pegar sí yo creo que el tronco acá no viene mal no enche mal bien bien el timing bien 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 ok vamos del otro lado eh Notify gracias Marcos oigan sí eh pueden activar su Notify como lo está haciendo Marcos no vendría nada mal Fabricio Pacheco gracias por ese like muchísimas gracias oye Fabricio qué bonita se ve ahí tú la calacona amándote eh Dios mío ahorita nos va a llegar ahorita nos va a llegar un chispitas ya saben el día de hoy vienen torneos vienen también a ver es que tiene miren ya sé qué quiere que haga estoy seguro que ya sé qué quiere que haga quería que le tirara monta para que para hacer que ¿cómo se llama? que se tardara un poquito más el chispitas ahí ok tengo que calcular muy bien mi micro no me jodas otra vez bien no estuvo tan mal no estuvo tan mal no estuvo tan mal eh a ver es que a ver tiene un mazo curioso el rival sí miren vamos a intentar hacerle un predict dale predict aquí del cañón claro 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 bien se gastó la Valkiria perfecto ya no tiene con qué apoyar a su aquí viene algo perfectamente le tiramos esto y esto ya no tiene con qué apoyar ya no tiene con qué apoyar a su chispitas Chigeo gracias por la compartida Chigeo qué barbaridad qué barbaridad eh bien bien defendido oigan es que trifecta miren podrán decir que es como el mismo mazo de 2.6 pero con Valkiria pero a ver a mí me varía un poquito el ciclo y me vuelvo loco eh a ver ese chispitas ahí pues como que de nada ¿no? serán las 7 de la tarde apenas pero ayer me quedé hasta tarde en el directo de Alainte oigan si es que ayer nos quedamos como hasta las 5 de la madrugada por eso les digo que el día de hoy creo que traigo nivel eh el día de hoy jugamos ayer mucho traemos nivel Slider gracias por ese me encanta Uriel muchas gracias por el like oigan yo creo que ahorita ya tocaría regalar un pase ¿no? eh bienvenidos a todo esperemos apoyar esperemos pasen un buen rato en el stream y nos apoyen con un like y compartida los quiero mucho miren nada más eh como dijo Lizitita un like un un ¿cómo se llama? a ver corazón coreano ahí está el corazón de Min Dian ahí está este sí nos sale un me encanta o lo que quieran dejar ayuda muchísimo eh también las compartidas hola bienvenido ¿qué hora es contigo? ahorita son las 9 de la noche Dina y para ti allá han de ser como las 7 ¿no Dina? donde tú vives harás torneo vamos a hacer de todo el día de hoy vamos hasta darte besos yo comentaré lo que sea pero con sentido porque ayer dijiste que se comentara para que algo Rafa qué bueno que estás comentando Notify de Malcom ala Malcom cómo te quiero ya saben el día de hoy si hay dinámicas vamos a apurarnos ya jugamos otra partida y yo creo que ya para consentirles a ustedes ¿no? vamos con todo lo estoy leyendo por ahí digo hay comentarios que no lo en voz alta pero créanme que estoy leyendo por acá porque veo que son muchas como muchos saludos mis bellas mods y que se están saludando por ahí entre ustedes no lo leo pero ahí estamos un like un pack del Pablo ayuden por favor oigan cuántos likes llevamos mods déjenme ver banda cuál es la activación de torre más fácil a ver yo insisto yo creo que la más fácil son con los espíritus por eso fíjense que ahorita hablando de eso por eso una vez preguntaron una vez me preguntaron sería buena idea llevar espíritu eléctrico con cementerio y yo les dije no porque imagínate o sea te hacen una activación de torre con el espíritu eléctrico y le regalas la partida por uno delixir o sea por eso las cartas como el cementerio o sea arquetipos como cementerio no llevan porque es muy fácil activarse con un espíritu eléctrico a ver aquí esta partida yo creo que es totalmente nuestra ya el rival se gastó muchísimo por ahí estamos bien Juan Diego gracias por ese like y por esas 3, 4, 5 6 compartidas ahí vamos como se llama tu clan 67 67 reacciones a ver si llegamos ahorita a 70 reacciones que les parece si ya regalamos el primer pase 70 reacciones y regalamos ya el primero y ya se vienen los sorteos que dicen a ver pueden echarle miren dieguito ya está por ahí dejando una gran página que actualmente se dedica a memes antes también era un colega streamer ahí está dieguito gameplay vamos a ver ok no haber complicado para el rival mosquetera te está mira mosquetera te está es que mosquetera 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 el día de hoy vamos a estar muy tranquilos claro que sí ok vamos a poner un cañoncito por acá ya son 71 licitita como que ya son 71 guendauden gracias por ese like malcom miren que lindo es el malcom mira malcom comenten el chat y nuestro cumpleañedo el malcomerazo miren conózcanlo no sé por qué pero me encanta su foto ¿saben? me encanta la foto que tiene aquí en facebook dime que el micro salió bien el micro salió espaldosamente mal ok bueno tenemos un monca un monca un monca pegando hola Josie ¿cómo estás? vamos a regalar el primer pase vamos a regalar el primer pase ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ¿quién se lo llevará? espérenme 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 ok vamos a tirar esto por acá no el micro el micro salió espantoso la gente estoy diciendo no hombre le va a pegar primero a la a la valquiria luego a los esqueletos la peca o sea en mi mente se veía perfecta la jugada no les voy a mentir pero todo salió muy espantoso ay no otra vez salió mal no le va a pegar ni a la bruja lo bueno es que ya va a acabar la partida y miren nada más mal comerazo dejando su compartida ya vieron al cumpleaños ya comentaste malcom no sé por qué me encanta la foto del malcom miren ahí está el malcom vamos a fijarle el comentario miren al malcom es que vean güey se me hace tan tierno el malcom valió totalmente la pena ayer haberle ganado su desafío tenemos un willy monca pesando a torre oye me decía un willy monca dios mío juan diego gracias por ese like la verdad es que ganaste malcom que chulada miren al malcom pónganle por favor otra vez unos pastelitos en su comentario miren voy a empezar yo le voy a responder su comentario con pastelitos porque el día de hoy cumpleaños el queridísimo malcom no sé lo veo en el chat o sea veo que está compartiendo y digo qué ternura oye malcom bueno no eso no se pregunta a ver déjate poner tu pastelito espérame malcom ahí está oye malcom no me deja eh ahí está ya te puse tu pastelito mira te lo respondí un pase por torneo ahorita vamos viendo ahorita vamos viendo ahí vamos tranquilas tranquilos un día de estos lograré ser el primer comentario mindian yo creo que sí eh la verdad es que ganaste miren no más felicidades como es que malcom se me hace tan tierno ok lo prometido es deuda dijimos que a los 50 lo prometido es deuda vamos obviamente a ver el día de hoy es uno de los primeros que sale y todos me decían no que los nombres son este los mismos siempre pues miren nada más miren nada más a ver Zairo tiene miren ahí está Zairo ahí está Zairo en el chat ahí está Zairo en el chat yo veo letras blancas están de acuerdo yo veo letras blancas vamos a ver a ver vamos a ver si podemos colorearlas con uno de los tips que hay como para colorear las letras de Clash Royale nos saldrá o no nos saldrá o no a ver déjenme ver es que tengo que meter unos códigos ya saben será que nos sale uy 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 está muy bueno eh les voy a dejar el tutorial de cómo hacerlo en un video corto miren funcionó qué barbaridad qué barbaridad ah caray miren funciona ay Dios mío Frank Castillo muchísimas gracias por ese like ¿diste paz ayer? el día de hoy es cuando vienen los regalitos Marcos el día de hoy es cuando vienen ya llegó el primero regale el paz al cumpleañero regálale el paz al cumpleañero a ver a ver vamos a ver Malcolm ¿quieres el paz? hoy será stream largo así que digamos muy muy largo no tanto ¿no? felicidades Zairo oh muchas gracias bro ahí estamos miren nada más te doy que me des el paz Luzvin López es que básicamente mira ahorita estamos entregando pases a la gente que vino desde el 21 de agosto hasta el día de hoy ahorita van a salir ruletas van a salir también torneos ahí vamos ahí vamos déjenme darle ¿qué les parece? tres partidas más y empezamos ¿opinan o no? Malcom Merazo quiere Malcom Merazo quiere quiere o no ¿cómo estás a la Inte Iván Asensio? Andrés Orozco ¿tú quieres que a ver le patrocinas totalmente al Malcolm al cumpleañero le patrocina su paz royal se lo patro a ver Andrés quiero ver un comentario en el chat es más vamos a ver algo quiero ver qué tan nobles y también repende de eso dependen muchas cosas ahí quiero ver oigan ya me perdí ¿en qué cuenta estaba yo? oigan ¿en qué cuenta estaba yo? ¿por qué no me ay? ¿por qué no le puse atención? déjenme salir estaba en una que se llama Pekka ¿no? estoy perdido espérenme tantito a ver ahí voy ahorita les digo ahorita les digo ahorita les digo ahorita les digo déjenme ver al cumpleañero al cumplea Dios mío ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿dónde la dejé? ¿es esta? es esta es esta es esta holis bienvenido hola bro hola bienvenido yo vengo desde el 20 pero solo veía y no comentaba Brian si estás por allá apareces gracias nuevamente Zairo lo único que te pido es que publiques en la página un agradecimiento a Andrés Orozco porque es el patrocinador de los pases y listo o sea aquí en la página para que la gente que no venga a este stream que no haya venido en vivo le conste que pagamos un pase y ya ¿qué onda rey? ¿todo bien? Mauricio Álvarez muy bien ¿y tú Diego Delgado ¿cómo estás? pues yo muy bien Diego Delgado ¿y a ti qué tal te fue el día de hoy? ¿qué tal la escuela Diego? ahorita ahí vamos hola bro sí miren ya está Malcolm dale nomás a ver es que Dios mío miren el patrón el patrón dice que ¿ustedes qué dicen? a ver pongan muchos otra vez quiero ver qué tanto quieren que le demos un regalo a un cumpleañero quiero ver si llegamos a seis seis pasteles de cumpleaños seis tartas tortas como ustedes le llamen en su país si hay seis pasteles diferentes se lo damos de una vez también un pase y ustedes no pierden ustedes también ahorita van a estar ganando así es que a ver díganmelo Andrés Orozco quiere quiere consentir desde Argentina a Malcomerazo ayer de hecho le tocó un regalo de gemas que le dimos por ahí para ganar el desafío a ver seis diferentes seis comentarios diferentes y lo veo amigos bienvenidos a todos Maxine ok ya veo cinco por ahí hoy para mí a ver déjame ver a su máquina hoy para mí el mundo está de luto murió el vocalista de Nanitos Verdes Dios para cuando un reguetonero Pablo Zarco no me digas que quieres que me lleven Pablo ve nomás el cadenón que tenemos de reguetonero gracias Pablo por esas cuarenta y cinco ¿por qué crees que me vestí de este color Pablo? yo lo sabía vine para la ocasión por cierto hoy para mí el mundo está de luto murió el vocalista de Nanitos Verdes Dios para cuando un reguetonero Pablito 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 no quieres que no quieres que me lleven ¿verdad Pablito? no quieres que me lleven Pablito no quieres que me lleven Pablito a ver Malcom vamos a ver ya que la gente se está volviendo loca y que quieren premiarte que porque es tu cumpleaños Malcom yo también voy a ser muy feliz vamos a ver Malcom en esta cuenta quieres que haga el truco como para que se ponga de color dorado Malcom tú dime tú dime tú dime tú dime Malcom si o no Steven mira Steven ya fueron muchas veces te lo respondió hasta un moderador perdóname lo que voy a hacer pero te voy a prohibir el acceso a la página porque tanto spam no amigo adiós ahora sí dame el paz Luzvin a ver déjenme ver saludos a tu clan Steven Márquez perdóname la vida perdóname la vida por lo que tuve que hacer pero es que qué barbaridad sí ahí lo quieres mira déjame entonces déjame checar algo es que mira para que el hack funcione tiene que estar el código WITSAC está el código de Grefg tiene que estar el código WITSAC para que el hack miren les voy a enseñar un poquito así funciona esto vamos a hacer un poquito pases aquí pases mágicos pases mágicos si viene patrocinado nada más y nada menos que por Andrés Orozco sí 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 miren ahí están los pases mágicos vamos a ver qué guaso amigo ojalá les guste el directo ya es que ya habían sido muchos comentarios Rubén Oscar gracias por estar aquí pero tú eres un artista en streaming sé que sabes mucho de música pero porque ellos Pablo qué tal mira qué tal ya ya logramos hacer el truco miren nada más el truco ya quedó ya quedó por ahí el código para cambiar el color del nombre dependiendo el número es el color ustedes tranquilos sí o sea básicamente es que había sido un abuso saben literalmente juega con masito random Gabriel básicamente jugar con mazo random miren ya lo hacen muchos vamos a jugar mejor se me ocurre hasta también hacer un desafío jugando con cada arquetipo tipo mohammed light jugar con uno con globo con hielo uno con ballesto uno con 2.6 pero el día de hoy no tocará el día de hoy no tocará tanto les voy a decir por qué porque a ver ahorita vamos a hacer torneos para ustedes de 30 minutos así es que ahí vamos a ver ahorita se viene ya pase para el chat para los que vinieron desde el 21 de agosto y que estuvieron participando ya saben ya se viene ya se viene déjenme darle dos partiditas más ¿no? dos partiditas más y empezamos con las dinámicas ya van dos pases ya van dos pases ahí este regaladitos déjenme ver déjenme ver ¿dónde? 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 ¿dónde está la cuenta? ¿dónde está la cuenta? ¿dónde estaba jugando? aquí está bien 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 juega con megacaballero ¿vale? juego con megacaballero voy a hacerme un mazo con megacaballero pero es que ahorita no hay megacaballero ¿no? en el desafío este no hay megacaballero miren tengo que jugar mortero también mortero también tenemos que jugar Julian Whale gracias por ese like hay torneos por pase básicamente a ver ahorita les digo ahí vamos ahorita me organizo con todos también va a haber muchos sorteos porque recuerden para que tenga sentido todo Dios mío chispitas licitita le voy a ganar por ti licitita le voy a ganar por ti ahí va licitita ahí vamos yo esta vez quiero intentar jugar en los torneos sí de hecho va a haber una dinámica para seguidores nuevos para que a ver para que los que sean premiados básicamente qué buen timing qué buen micro Dios mío para que los que sean premiados miren si gana el torneo alguien de los que está en lista básicamente de los que estuvo viniendo desde el 21 de agosto o sea ahorita van a ver las dinámicas si gana un torneo uno de los que vino desde el 21 de agosto yo lo encuentro en la lista qué va a pasar se gana un pase en automático pero si lo gana un seguidor nuevo va a tener que ganar mínimo dos torneos para que tenga sentido ¿les parece? por favor dime que el micro me salió Dios mío estoy muy mal en este match a ver el rival me defiende como loco me tira y me tira cartas y yo no puedo pasar oigan no entiendo por qué mis cartas no llegan y las del CIE tienes que ganártelo sí básicamente ya saben como premia el canal básicamente para la gente es como a la gente fiel que siempre ha venido y ha estado apoyando a los nuevos les va a costar un poquito más de trabajo ganar el día de hoy pero podrían ganar podrían ganar ok vamos a ver vamos a ver digo aún no empiezan los torneos ni los sorteos ya regaló dos pases el Andrés Orozco que horrible regalé una mosquetera dios mío y luego me pregunto yo por qué no está llegando pero ahí vamos 2.6 básicamente Yoshi es un mazo que antes se le llamaba trifecta este mazo es uno que antes era muy conocido se llamaba trifecta dios mío es que el rival me trae de todo esto y esto bien bien hicimos la mejor defensa posible yo lo veo muy difícil de pasar vean es que me defiende con todo el rival ok 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 bien bien la defensa no estuvo tan mal creo que voy a tener que ganar hechizos saben ya me lo acabo de plantear ahorita mosquetera bien esos daños como ayudan creo que tengo que ganar hechizos no voy a pasar nunca esto va al lado no hay a la inte hay a la inte hay a la inte y si tenemos que ganar hechizos definitivamente el rival le dieron un 8000-0 8000-0 pues vamos a ganárselo hechizos ya sé lo que me vas a hacer pues bien no lo hiciste no hay problema le vamos a poner un tronquito por acá si 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 yo creo que esto así esto acá nos gasta el chispitas por ahí y lo único que tiene ahorita para defendernos al monta no es que según yo si es que vean todo el tiempo me tiene cartas bien no me la voy a gastar rival no me lo voy a gastar no creas no rival te dieron te dieron 8000-0 rival en serio esto va atrás pero 100% válgame que 8000-0 me trae el rival vamos al ataque tírame de nuevo eso pero así ya me quito el monta de encima ay dime que no se lo regale bien uy pegó el monta pegó el monta pegó el monta claro que sí claro que sí bien 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 no 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 dios mío eh ok 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 que pasó rival si no nací ayer si te estoy jugando trifecta es porque ya llevo tiempo en el juego bebé bien 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 a pesar del 8000-0 la ganamos para ustedes eh chicas y chicos a pesar del 8000-0 que nos traía el rival la ganamos para ustedes eh vamos que puedes ganar ahí estamos eh los directos casi todos solo viendo pero no sé si cuenta porque llevo más de 170 días Moisés tú eres bienvenidísimo a participar aparte tu nombre está ahí bien metido Min Young y gracias por ese like Jesús Martínez gracias por ese me encanta Jimmy Morgan Suárez gracias por el like Ronaldo Martínez gracias por el like Juan Diego gracias por el like el rival está potente o sea la ganas miren 8000-8000-0 y la ganamos José Liz Liz muchísimas gracias por estar acá a ver no no era 8000-0 era un 80-20 porque a ver el rival no tenía hechizo fuerte ¿saben? era un 80-20 80 que tenía él por todas las cartas que me podía defender miren si me hacía un ataque a doble línea ganaba pero al rival le faltaron ideas totalmente ¿cuántos pasas entregado? ahorita van dos ahorita van dos nada más que CCM el chispitas GG el código por favor ¿cuál Pepo? ¿cuál código? me estoy haciendo bolas eh Liz Lizy gracias por la compartida gracias Pepo Hernández por ese like gracias Jonathan Sanchos Jonathan Sanchos Jonathan Sanchos Jonathan Sanchos por ese me encanta Diego Verás gracias por ese like Ronaldo Martínez dejando 4 compa 5 6 7 8 9 10 11 12 un like 12 compartidas y un like del Ronaldo el día de hoy yo llevo ya tilt de 250 copas ¿cómo vas con los anuncios? yo miren 96% todavía nos falta un 4% más y listo qué buenas defensas enséñame más y en tus videos los veo pero no doy like una disculpa no te preocupes Demian creo que el día de hoy comentaste ¿no? hoy no hay palabras no el día de hoy básicamente no el día de hoy no qué buenas defensas muchísimas gracias Demian a ver otra partida y ya empezamos ¿no? ¿empezamos con las dinámicas o qué? ¿qué dicen? a ver quiero ver en el chat qué opinan que sea primero sorteo o que sea torneo qué dicen en el chat torneo ya saben que para los seguidores nuevos literalmente que no los tenga en las listas de las palabras tendrían que ganar dos torneos o sea básicamente el torneo cómo va a funcionar los torneos van a ser igual yo creo que el top 9 va a clasificar de ahí sacamos uno al azar y si está ese al azar en la lista de participantes básicamente gana automáticamente ok gana automáticamente el Paz Royal pero si es alguien que no está en las listas tiene que ganar mínimo mínimo dos torneos es un poquito complicado yo lo sé pero para eso está como ya saben el día de hoy vamos a premiar a la gente fiel para nada llegaste en buen momento sorteo torneo miren básicamente el torneo va a incluir sorteo así es que ustedes decidirán pero a ver vamos a ver cuál código si yo también me quedé pensando cuál código yo dije Liz Liz y gracias por las 3 4 5 6 7 compartidas el código su máquina ay 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 mejor el recibo ¿no? ah el código de creador es que código de creador Pepo o sea no ni creo que tengamos bueno en un tiempo cercano no les voy a decir por qué porque Facebook no está como tal no participa digamos que para Clash Royale Facebook no existe es muy triste pero es cierto por eso es que estamos subiendo poquito de contenido por todos lados ¿saben? ahí vamos pero en un futuro cercano miren a menos que nos movamos un poquito abajo del agua puedo hacerlo pero a ver llevaría un poquito de tiempo Yair Molina gracias por ese like Dios mío ok este no este yo creo que yo le traigo match este yo creo matabuelas 300 que barbaridad no ganaré mayormente vengo a ver Marcos tú dices que no ganarás tú dices Marcos pero yo tengo mis dudas a ver qué vas a hacer aquí me interesa saber Dios mío no y desgraciadamente el monta quedó ay Dios mío vamos a hacer esto es que ya le ya le dejé el elixir para que tuviera Dios mío ok peguen una ocasión ok hola la gente hola Pedro ¿cómo estás amigo? ¿cómo va la situación con tu chica? su máquina estaba listo rival estaba listo no hombre panqueques aquí no vendemos somos de México o sea literalmente te tuvo que haber tocado con un jugador de Estados Unidos y si te vendía no para nada para nada Facebook para nada o sea literalmente ahorita Marcos para nada eh Moisés que diga no hombre jamás lo dejaría vamos a ver vamos a ver es que hay gente muy linda por acá una cosa es que Supercell no lo considere pero que yo pues está difícil vamos a ver bien bien yo estoy muy agradecido con la plataforma mejor pues si con la gente que conocí por acá a ver a ver flechas que defensa que defensa ok vámonos así que más tendrá ah claro esa torre no tenía que haber tenido para bola de fuego si le tiraba bola de fuego ya ganábamos eh vamos a ver saludos desde Honduras como te quiero mi querido Malcom como me gusta verte en el chat o sea tú mira nunca cambies esa foto por favor de perfil no sé por qué me das tanta ternura mini peca ah ya ciclaste dale bien wow una dos ya se vienen ya se vienen las dinámicas ando modo ninja saludos desde Honduras Pedro CR gracias por ese like Jesús Martínez gracias por la compartida Arjalan también dejando like Brian Magallón dejando like Jair también por ahí dejando like bienvenidos pues qué les parece yo creo que vamos a empezar con un sorteo yo vi ahí varios comentarios y ahí estamos vi varios comentarios que sí decían sorteo pues vamos a empezar qué número miren yo ya tengo todo listo porque el día de hoy ya saben que era consentirles qué número quieren que gane qué número a ver todos pónganme en el chat qué número quieren que gane para que no digan que a ver que yo lo arreglo ya saben quien ya tiene pase ahorita no va a ganar quien ya tiene pase no va a acumular no es totalmente para gente que vino desde el 21 de agosto hasta el día de hoy y a ver vamos a ver todos el 7 dice Andrés Orozco que hay 7 te mandé mensaje por privado te mandé mensaje Andrés por dónde me lo mandaste Andrés 10 7 10 4 7 4 9 4 9 veo muchos nueves veo muchos nueves del 1 al 10 básicamente del 1 al 10 estaría perfecto 7 veo muchos 7 y 9 wow veo muchos 7 y 9 ok veo muchos muchos 7 y 9 veo muchos 7 y 9 7 y 9 en demasía 7 y 9 7 y 9 7 y 9 déjenme ver déjenme ver denme un segundo denme un segundo 7 7 y 9 7 y 9 9 9 10 11 13 15 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí el 7. Va a ser el 7, estábamos hablando de un poquito de cuántos pases íbamos a entregar, pero ahí está. Vamos a ver, ahora sí, ya estamos, el 7, va a ser el 7, vamos a darle al primer giro. El primer no ganador, el primer no ganador o ganadora es, primer no ganador o ganadora es, vamos a ver. El primer no ganador o ganador es Abner Ruiz, el 7. Gente, ¿cuántos giros quieren que hagamos entre partida y partida? A ver, ¿podemos hacer 2 en la siguiente máximo o 3? ¿Quieren que hagamos 3 en la siguiente partida? Vamos a ver, ya veo que mejoraste en la mecanografía. No hombre, Lizitita, ahorita ando con todo. Ando, ando ahí con todo, Lizitita, con todo, los sentidos vivos. Vamos a ver, ¿por qué te enojas con Telmex, Gabriel? ¿Por qué te enojaste con Telmex? ¿Qué pasó? Dos giros, dos giros quieren que hagamos. Hola, acabo de llegar, ya gané. Jorge, a ver, vamos a ver, yo ni siquiera sé si he ganado yo. ¡No! Creo que no. Me acabo de pegar el monta. Dos giros, ¿vale? Dos giros, hacemos dos giros. A ver, dos o tres, ustedes dicen. Vamos a ver, ¿eh? Dos o tres. Mejoras torneos, Rubén. Es que, mira, créeme que ahorita estamos como alistando todo. Créeme que ahorita tenemos como ciertos días de haber calculado esto del stream. Ciertos. Tú confía, confía básicamente en cómo estamos haciendo las cosas. Créeme que sé lo que estoy haciendo el día de hoy. Telmex y su internet. A final de cuentas, recuerden que ahorita estamos creando contenido también por acá, ¿eh? Tenemos que ponerle un poquito de emoción a los pases. Vamos a ver, yo creí que ibas a dar los siete giros de una. A ver, Steven, créanme. Sé lo que estoy haciendo ahorita el día de hoy, ¿eh? De ganar porque los nombres están repetidos varias veces. Exactamente. Y si sale alguien que ya tiene pase que le hemos ahorita regalado por acá, pues miren. Miren, no va a ganar. Así es que tienen mucho chance de ganar, ¿eh? Bien, ahí vamos. Y también vamos a hacer torneos, tranquilo. El que sale en la ruleta gana o pierde. A ver, el que sale en la ruleta básicamente estaría ganando que salga en el número de veces que dijimos que tiene que salir básicamente del giro, ¿eh? Pierde, pero tiene... Pierde, pero tiene... Muchísimas gracias, Leslie, casi si me pueden ayudar ahí moderadores en el chat estaría increíble. Yo también voy a estar intentando contestar todo, pero créanme, esto va a su ritmo. Vamos tranquilos. Ok, vamos a hacer esto por acá. ¿Puede ser mi sensei? No entendí. Su máquina. ¿Puede ser mi sensei en qué? A ver, tú dímelo y te digo en qué, Malcolm. A ver, vamos a ver, tiramos esto por acá. Le vamos así. Vamos así. Bien, 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 bien. Le voy a atacar con todo. ¡Ay! ¡Bien! ¡Buena! Para crear más suspenso. Sí, aparte, a ver, yo creo que lo que cuesta más trabajo es lo que más se valora y ustedes vienen apoyando desde el 21. Vamos a hacer que sea glorioso que ganen su pase, ¿ok? Burgos Néstor, muchísimas gracias por el me encanta. Olma Méndez igualmente dejando like por ahí. Jorge Andrango dejando me encanta. Maynor Hernández dejando me encanta. No ha llegado el número elegido. Puedes volver a salir y ganar. Dijeron que dos, ¿no? Dos giros más. Pues vamos a darle dos giros más. Es más, para que vean que vamos rápido y que también los queremos premiar, vamos a darle tres. Vamos a darle tres. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tres. Tres giros que llegaríamos al cuatro. El segundo que no gana es Román García. Vamos a llegar al cuatro. Vamos a llegar al cuatro. Tercero que no gana es... Tercero que no gana es... Leslie Castañeda. Que igual, en esta ocasión no hubiera ganado. Les voy a decir por qué. Porque ya, ya le pagamos ahorita un pase. Pero recuerden que la gente que estuvo dejando palabras claves esta semana sí puede participar el fin de semana. Así es que ahí vamos, ¿eh? El cuarto y ya los tres giros. Iván Asensio. Pero Iván, como participaste en muchas ocasiones, puedes volver a salir, ¿eh? Puedes volver a salir. Miren, vamos a hacer algo. Le damos dos giros más en la siguiente. Si ustedes dejan un rol de 20 y sale el número 19. A ver, voy a poner el modo del chat en lento. Si llega a salir en lo que acabo yo la partida en 19. Si llega a salir el 19, amigas y amigos, en el chat de un rol de 20. O sea, les voy a enseñar cómo es el comando. Espérenme tantito, ¿eh? El comando es... Espérenme tantito. Oigan, ¿dónde le hago? Ay, chatcito, gracias Darwin por esas tres, cuatro compartidas. ¿Y yo dónde puedo comentar, tú? Ah, yo no puedo comentar. Ah, que yo no puedo comentar ahí. Sí, miren, rol de 20, exacto. Si sale el número 19, le damos ahorita, en lo que acabamos, sale el número 19. Le damos dos giros más y ya quedaría un giro más para descubrir al ganador. Rol de 20, quiero ver que salga el 19. Erickson William, gracias por ese like. A ver, todos participen, todos participen para que se logre. Rol de 20. A ver, moderadores, si llega a salir el 19, por favor. Por favor, moderadores, déjenmelo en un puntito, déjenmelo en el comentario fijado. Si llega a salir el 19, porque obviamente entre la partida y ver qué le sale a cada uno. Pues no podría, oiganme. No podría, espérenme. Ah, este puede ser... Bueno, no hay chanchitos. Podría llevar montapuercos y podría ser el mazo similar al de Omar, ¿no? Podría. Pues vamos a ver. Ok, 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 ok. Y le hacemos esto y esto así. Y a ver si alcanzamos. No creo, me va a pegar en una ocasión, ¿verdad? ¡Bien! ¡Defendimos! ¡Defendimos completamente! El ahí fue... ¿Qué? A ver, déjame ver. Eh... Fue el 20 de agosto. ¿A quién? ¿A Jocelyn? ¿A Josie Andrea Marín? No, Josie anda aquí. ¿O a cuál Jocelyn, Pedro? A ver, vamos a ver, ¿eh? Bien, pegamos, pegamos, pegamos. Oigan, no sé el día de hoy. ¿Cómo le estoy haciendo para partirme? ¿Para partirme? Para partir y estar poniendo atención a la página. Bueno, a las partidas y a lo que me dicen. Bien, ya salió. ¿Quién lo sacó? ¿Quién sacó el 19? A ver, díganme, ¿quién fue el afortunado? ¿Quién hizo que tuviéramos dos giros más? ¿Quién fue? Ok, vamos a ver. Ok, ok, gracias, Leslica. ¿Quién fue? Gracias a quién vamos a tener ya el ganador. ¿Viene princesa o qué vas a hacer? Ok. Diego, creo. A su máquina, ¿eh? Gracias al Diego vamos a tener al ganador más pronto. Perfecto. Perfecto. Ya está. No comenten más. No, de hecho, si quieren seguir jugando en el chat está perfecto, ¿eh? Si quieren seguir jugando en el chat está bien. A ver, vamos a tirarle esto, esto, esto. Ay, claro, ok. Esto. Qué bien manejamos el ciclo, ¿eh? Roll de 20, Diego. Ok. Gracias, mods, por estarme ayudando. No me estoy volviendo loco, me está dando mucha risa. Que el hecho de que estoy intentando ponerle atención a todo y de repente veo que tengo un monte y tengo un barril en la torre y yo digo, qué barbaridad. Ahorita voy a estar más tranquilo ya que esté narrando un poquito de los torneos, ¿no? Pero ahorita viene princesa al puente. ¿Estoy atento del ciclo o no? Según yo sí, tienes princesa, claro. Ok, estoy poniéndole atención al ciclo y a todos los comentarios. No, hombre, estamos ahorita manejando un nivel de ultra instinto que qué barbaridad, ¿eh? Bien, 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 bien. Ok, tienes, es que claro, tienes de nuevo eso, eso va atrás. Bien, qué nivel de ultra instinto le estamos poniendo a esta partida, ¿eh? Qué nivel de... No, 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 no. Bien, qué nivel de ultra instinto. Qué nivel de ultra instinto, qué chulada. Bien, qué nivel de ultra instinto. Qué chulada, esto va atrás, esto va atrás, esto va atrás. Bien jugado también tu rival. También tú y no sabes bajo la situación de estrés que estoy en este momento rival. Dos giros más, bien, dos giros más. vamos a darle Cristóbal Anaya, gracias por ese, me encanta Erickson William, también dejando me encanta, Pedro Cerro, dejando 3, 4, 5, 6, por ahí 6 compartidas pero harás torneo, sí, 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 ahorita le vamos a dar a torneitos para todos La Fantasmona aquí, bienvenida Carrasco, la Carrasco, que lo que ya quitamos el modo lento ahí está, ya pueden comentar a diestra y siniestra, a la casi no, roll de 20 oigan, grandes tus mods, ok, ya salió no, roll, Texengilberto gracias por estar aquí, no me salió, pero me fijan, La Fantasmona anda aquí, roll de 20 oigan, ya salió a mí ni me pela, ¿por qué Cristóbal? ¿a poco te tiene tan castigado esto, eh Zairo, gracias por ese GG ¿harás torneo? Sí, eso sí que es otra onda, oigan, estoy volviendo un poco no, loco, les digo, estoy risa y risa con esto, a ver vamos a ver, ponemos esto por acá dos giros y quedaríamos al último quedaríamos al último porque vamos en el número 4, este es el número 5 número 5 número 5 ganador, mejor dicho, no ganador sería Marcos Hernández, que puede seguir ganando, hacemos otro giro, oigan imagínense, la ruleta va tan lento de tantos nombres que hay ahí desde el 21 de agosto, que vean parece que va lag parece que pesa muchísimo Brian Miranda, ahora sí miren, yo les voy a decir algo dicen que aquí en el canal ganan pase los que ponen un corazoncito verde habría que comprobarlo habría que comprobarlo, eh haz torneo, buenas guapo, hola Kelvin ¿cómo está el streamer del cabello más largo de todo el universo y el mejor jugador de Fortnite? bienvenido colega ¿qué tal todo? eh, x de suerte vamos a ver dicen, eh dicen que los que ponen corazoncito verde se ganan el pase y a ver vamos a ver si eso es cierto o no eh, jugamos una partida más miren, si la gano si la gano mientras estoy leyendo sus comentarios y agradeciendo los likes y poniéndole atención a medias al juego pues de una vez damos al ganador ¿no? si la saco de una vez no pierdo nada en intentar dicen dicen que con corazoncitos verdes ganan yo no sé vamos contra Maro ok, voy a estar intentando espero ganar ok, estoy intentando estoy intentando leerlos veo muchos corazoncitos de Erlín de Maynor de Adolfo Díaz veo también aquí en más espérense veo también a Andrés Orozco poniendo ahí que es nivel CRL number one ay Dios mío yo creo que vale la pena conservar viva a la mosquetera para que ver si él tiene que defender con algo más le ponemos esto por acá y vamos a usar un monta defensivo claro claro no no bien ok estuvo bien no estuvo tan mal vamos a ver si nos viene con monte el rival ok dale pobre del leñador lo tuvimos vuelta y vuelta miren Dina también está dejando sus corazoncitos verdes Erickson William Ronaldo Martínez igualmente dejando sus corazoncitos bien Sebas Mateo igualmente dejando corazoncitos verdes en el chat que lindo este día para mí va a ser memorable esto va así así perfecto bien estamos bien veo muchos corazoncitos verdes por ahí Román García el Blacksmill no hermano eso va a pegar viene el borracho no viene el leñador dos tres licitita toscano también dejando por ahí ya corazoncito miren ustedes me están ayudando a entrenar si los puedo leer mientras juego imagínense las maravillas que puedo hacer estando callado y concentrado básicamente en una partida buena suerte para todos les deseo el sexy tu sexy papi vamos a tirarle esto por acá va a tirar quizás horno vamos vamos bien el Carlos Rodríguez también quiere ganar su pase Carlos Rodríguez también quiere ganar su pase el leñador oigan ahí venía ahí venía miren nada más aquí estamos con el tronquito que barbaridad también Sebas Mateo dejando me encanta Cristian Robles dejando me encanta Josué Pozas dejando like Kelvin Guaman mi querido colega de home me encanta Cristóbal Anaya dejando me encanta Sebas Mateo dejando una compartida vamos bien ahorita me sirve esto para entrenar el ultra instinto en el clash no hombre hermano yo sé que tienes nada más al leñador y barril ¿qué vas a poner? me vas a veitear el tronco yo acepto el veite yo lo acepto rival que barbaridad perfecto ¿sabes? mi novia me dijo que cuando me vi entrar a la escuela de mi hermano me dijo que se emocionó ajá se emocionó ¿por qué? porque se emocionó ala es que te vio muy guapo yo creo que ese día ayoli bienvenido no me leen complicado ¿no? Donald ¿quién no te leyó? deja de regañar a las mods y a los mods o fue el streamer Mario gracias por ese like bien dominando el ultra instinto básicamente también así le vamos a hacer al Fortnite leyendo y jugando básicamente para prepararnos para las siguientes etapas de cuando ve un chat muy activo y tenga que estar leyendo y jugando así que barbaridad Ramírez Arturo dejando like Mario Abraham Cruz Ramírez dejando like hola bienvenido hijo de la tostada hombre para que vean más eficiencia ya los años tienen que funcionar para la suerte Francisco Arellano ya de una vez le damos ¿no? ya de una vez le damos al giro y para saber quién ganó ¿no? ya de una vez le damos ya de una vez toca toca otro girito otro y ya ahora si te veías sexy tal vez te veas como el tu sexy papi Rafael Alexander gracias por ese like Josué Arán igualmente dejando like ¿qué hubo? hombre que barbaridad tenemos que empezar a leer a esa velocidad ya hay que prepararnos para el futuro Josué Arana gracias por ese like yo gano hombre una barbaridad y el de la suerte fue a ver vamos a ver el ganador o ganadora vamos a poner musiquita y quitamos la música del juego ponemos musiquita por acá un poquito de música latina música latina ¿dónde está? oigan 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 música latina vamos a poner contigo me gusta más espérenme tantito contigo me gusta más ahí estamos bien 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 se viene ganador se viene ganadora Blacksmeel muchísimas gracias colega por compartir ahí están corazoncitos verdes va a durar mucho el stream min todavía no lo tengo a ver no tanto no tanto no tanto pero créanme estoy haciendo lo más que puedo como dice el audio el día de hoy me estoy volviendo un poquito un poquito demente vamos tranquilos ay que emoción suerte para todos encuentra tu centro a la inte necesitas relajarte las dinámicas van a salir los torneos van a salir vas a la inte se puede música de suspenso mejor digo para ir a terminar mi tarea acá tu sexy papi ahora sí vamos a darle vamos carlos david muchísimas gracias por ese like se viene se viene ganadora o ganador suerte a todas y a todos lo único que tienen que hacer me pueden agregar aquí en facebook como a la inte gaming o a la inte guión bajo ar en instagram me mandan mensaje de que ustedes ganaron y listo vale o sea de todos modos yo voy a tomar ahorita un screen para no hacerme tantas bolas y ahí vamos me puedes subir de arena que apenas voy en arena 10 rafael alexander mira es que yo te podría decir que sí a mí no me costaría ningún trabajo rafael pero créeme que el canal te va a hacer que tú puedas puedo jugar unas partidas por ti en tu cuenta para dejarte o analizar tus partidas y decirte por qué pierdes partidas y mejorar tu mazo también si así lo deseas para que lo puedas lograr yo te garantizo que tú mira aparte hay una dinámica que les voy a decir de una vez el día de hoy si ustedes llegan a 5000 copas y son gente como por ejemplo mi querido rafael alexander que me dice que le cuesta trabajo subir a 5000 copas también les vamos a patrocinar con un pase yo en el canal tengo una academia secreta que ya se los dije miren yo creo que va a ser de los últimos días que lo mencione la gente que logre ganar y que yo conozca porque no quiero que sean pushers literalmente ahorita ya tengo en lista varios nombres que ganen el desafío de 20 victorias van a tener chance de ganarse premios grandes el siguiente desafío de 20 victorias y la gente que llegue a 5000 copas por primera vez que es liga les vamos a regalar un pass royal pero a gente que le cueste trabajo quiero que ustedes sean buenos jugadores y que se queden jugando porque es un poquito de lo que creamos contenido y tiene que haber más público a pesar de que la empresa supercell a veces haga nos ponga el pie a los creadores de contenido yo si soy uno tan enamorado de su juego que quiero que ustedes sigan por acá ok así es que vamos a darle ya se viene ahora si la ganadora o ganador quiero ya sin más ya para ver quién ganó quién fue quién fue ya saben que si ya ganó ahorita no va a ganar vamos a ver elías balderas elías balderas está por ahí o no elías balderas está por ahí o no elías balderas tienes 10 segundos 15 segundos por ahí 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Alexander yo te entiendo te entiendo Alexander te entiendo digo mi canal es para atraer a más gente nueva al juego de hecho por eso ahorita saqué como uno de activación para principiantes que están como iniciando en el juego para atraer a más personitas por acá saben o sea como creador de contenido a final de cuentas tengo que hacer que les interese el juego y cómo hacerlo si ganan muchas más veces seguramente se van a quedar por acá porque es un juego que los va a hacer feliz pero a veces el algoritmo de Supercell no te ayuda no vi mi nombre es que no se ven los nombres pero créanme por ejemplo el delías tampoco lo habíamos visto pero ahí están todos no se ve creo que no vamos a poner y no lo he visto vamos a cambiar otro ganador o ganadora ya sin más para que vean que el día de hoy vamos a regalar bastantes 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 no vi mi nombre vamos a ver no está vamos a ver César Enrique ya tiene pase pasamos a otro César Enrique ya había ganado vamos a ver Giovanni García gracias por ese like Cristian Rafael yo si salgo yo también pasamos a otro guacana 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 siempre viene a apoyar se me haría muy raro que guacana no esté y vean guacana tampoco se ve mucho que circule ahí como entre los nombres pero de que están están Giovanni García muchísimas gracias por ese like qué nervios a ver guacana guacana si no tengo que jugar otra partida amigas y amigos ¿por qué? porque tengo que jugar otra partida Rafael Alexander Cruz Mazaba gracias por ese like guacana 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 vamos a ver guacana gojo es que a ver amigos no pueden salir los nombres de las personas que están pero cuando cae ahí es que hay gente desde el 21 de agosto hay gente desde el 21 de agosto o sea literalmente el algoritmo del programa para los que sepan de programación sería una locura porque gira durante 10 segundos la revolución de la rueda es un poquito rápida no pueden verse todos los nombres velos que están más multiplicados de la gente que ha venido más pero todos tienen chance de jugar el guacana no vino el guacana siempre viene no puedo creerlo que nervios no puedo creerlo si no está vamos a darle otra partida los que estamos no vamos a ganar de hecho ahorita podríamos ver ahorita podríamos ver y podríamos hacer otro torneo apenas si veo mi nombre de tantos que hay pero de que pueden salir pueden salir bien moderadores si vieron que ya había sido mucho estuvo bien estuvo bien moderadores para que no haya como tanto abuso de eso montapuercos por acá que no nos va a servir tanto a defender porque nada nos quita un palazo por ahí pero ahí vamos guacana guacana no estuvo qué triste vamos a ver cosas del destino cómo se participa espérenme ahorita les digo miren cómo se participa aquí estamos perfecto Miguel Hernández gracias por las 20 estrellas Miguel de todo corazón muchísimas gracias Miguel a ver cómo se participa tuvieron que haber venido desde el 21 de agosto fueron como participaciones que teníamos ahí por likes por gente que dejaba como un cierto ciertas palabras que dejábamos en el chat y con eso gracias ¿qué tal? sí 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 no tengan miedo o sea de que sean 15 minutos o algo por el estilo si alguien como ven que se está manchando está perfecto Giovanni García gracias por ese follow a mí se me están pasando uno que otro comentario pero estoy intentando leer con todo por Dios qué tanto suspenso más va a haber a ver yo hubiera estado encantado de que ya hubiera estado guacana y que hubiera estado también el otro chico que ganó por ahí pero no se pudo Giovanni García muchísimas gracias por ese follow qué barbaridad estamos jugando con ultra instinto por acá de sólo los que hay es que eso no lo puedo saber Moisés me llevaría muchísimo tiempo descartar a gente de la lista tienen que estar básicamente como yo se los dije si no llegaban ese día si no llegaban el día del sorteo pues yo no puedo hacer nada literalmente yo no puedo solucionar como quien dice ¿no? yo no puedo solucionar eh todas las broncas de todos en su vida o sea literalmente lo intento intento ser como muy servicial aquí para todos pero también no me voy a complicar yo más la vida de lo que a ver está muy sencillo creo que todo lo que habíamos explicado y no me voy a poner yo a segmentar a todos los de la lista imagínense no más la locura que sería sería una locura totalmente para mí y si de por sí no me da tiempo a veces de poder trabajar todo lo que quisiera hacer en el canal imagínense nada más eh vamos a ver eh bueno ya ganaron dos pero no estuvieron efectivamente yo no puedo estar tan inactivo acá no vi el video que subiste el video es una chulada eh habrán torneos el día de hoy muestra tu nivel CR para ganar en el pase exacto moderadores si pueden hacer un mensaje predeterminado está perfecto eh un mensaje para que nada más lo copien y lo peguen en respuesta yo lo haría o sea literalmente yo siendo moderador lo haría para no complicarme más la vida y yo igual les ayudo por acá respondiendo a toda la gente que esté por acá Joel muchísimas gracias por ese like Adrián Santana igualmente gracias por ese like Giovanni García gracias por las dos compartidas y por ese follow gracias por estar acá seguimos jugando ahora si vamos a sacar otro giro por favor que esté en el chat otro giro por ahí que bien estamos jugando estoy orgulloso de poderlos leer y poder estar jugando a ese nivel me estoy volviendo loco pero a ver ustedes me ayudan a entrenar así subimos el umbral de estrés que podemos manejar para el futuro está perfecto estamos haciendo que Alain te pueda llegar a un Saiyajin pase bestia primero vamos a llegar como Gohan ¿no? otro giro vamos a ver otro giro por ahí vamos a ver vamos a ver otro giro otro giro otro giro Wakana llegaste ya habías ganado Wakana llegaste ya habías ganado Wakana mal comerazo ya ganó pase hace unos momentos vamos a dar otro giro por ahí otro giro Gigi en la partida muchísimas gracias Marcos ya vuelvo en un rato vengo gracias Min sí exacto así Lesslica copiense miren déjenlo en portapapeles y listo Maxime foto dime que tú si estás Maxime Maxime a ti siempre te veo en el stream es más hace ratito vi tu like Maxime tienes que estar en el chat Maxime Maxime tienes que estar en el chat por favor Maxime tienes que estar en el chat Timoteo Carmona gracias por ese like vamos a contar uno dos ahí está Maxime ahí está Maxime bendición oigan no saben cómo me alegra a mí que salga un pase ahí está el Maxime ahí está vieron también me sirve que comenten en el chat día con día ¿por qué? porque si comentan en el chat yo obviamente los voy ubicando más y al Maxime como tiene una 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 F básicamente porque así se pronuncia en alemán como Fouto literalmente es que yo digo a Maxime lo voy ubicando y además de que siempre también saluda en el chat así es como qué barbaridad lee el fijado Dios mío veo que dice felicidades el fijado habrán torneos a ver el fijado dice felicidades madre mía casi se me paga el corazón Maxime ganaste para que vean lo que les digo puede que no se vea a ver vamos a tomar la screen a que ganó Maxime déjenme tomar la screen para que también no se me olvide a quién le tengo que pagar pase porque la cuenta de Maxime no la tengo recuerden que todos los pases son por Supercell ID ahorita sacamos otra ruleta y vamos a hacer un torneo ok sacamos una ruleta más vamos a hacer un torneo y ahí vamos he tenido fe desde hace 80 años felicidades al ganador se viene otra ruleta más otro pase más denme unos segundos vamos a ir pensando oigan 9-0 yo no tengo idea de cómo hice un 9-0 después de estar como tan atento a todas las cosas pero ok ya estamos alcanzando el modo bestia modo bestia como Gohan Timoteo Carmona gracias por ese like verdes amigo Maxime no hombre el Maxime ya ganaste Maxime tienes garantizado el pase para esta temporada Maxime esto fue por pase esto fue por pase querido Maxime ya lo tienes totalmente ahorita vamos a hacer torneos ahorita que se te pare se le va a parar el internet licitita imagínate nada más que se le hubiera parado el internet ay dios mío oigan 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 regálame un pase a mí Christian Robles yo espero podértelo regalar se viene 10-0 yo si me tienes mucha fe a ver porque ahorita que estoy intentando leer de todo me tienes mucha fe ya van dos desafíos invictos qué barbaridad se me acaba de ir un duende no y se me va a ir el mago verdad se me va a pegar el mago me va a pegar doble sentido diablo señorita qué barbaridad pobrecillo vamos a tirarle Esto que ya me tiene mini peca, estoy casi seguro. Timoteo fue el último en dejar like. Ay, Dios mío. Se acaba de gastar 6 ahí. Ok, vamos a defender solamente con mosquetera. ¿Espero poder? No, no voy a poder. No me digas que me va a hacer mucho daño. El mago de hielo hizo que me hiciera mucho daño. No me di cuenta que la torre estaba... Dios mío, eh. Y yo que quería ganar en el torneo. Ay, sí es cierto, eh. Los que ganan en el torneo. No, literalmente ya no tienen chance como de... Literalmente si ya ganaron, ahorita pase y ya no hay oportunidad, eh. Bien, 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 bien. Vamos a atacarle. Se puede, se viene. Qué mala mi suerte de reintegro. Hombre, ahorita vamos a ver. Tú tranquilo, Jorge. Yo creo que puede salir. Aparte, a ti también te he visto mucho en el chat. Yo creo que puede salir. Y si no va a salir premiado de alguna otra manera, bien. Yo creo que la podemos remontar, eh. Gracioso, gracioso de raro. ¿Qué? ¿Qué cosa? A ver, a Anderson, muchísimas gracias por ese like. Vean, sí, yo creo que podemos remontar, eh. Sí, 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 sí. Tiene mago de hielo, ¿no? Y mago de fuego. Bien, bien, bien. Pues sí, ya sabemos que me va a tirar flechas a manera de predict y claro. Miren, vamos a dejar ya caer esa torre porque no podemos hacer nada más y vamos a tirarle también nosotros la torre. Por favor, por favor, por favor. ¡Claro! Bien, vamos a remontar. Eliseo, ¿cómo estás? Gracias por ese like. Se viene ejército de esqueletos por aquí. ¿Yo, mago? ¿Qué vas a tirar? Ok, ok. Vámonos tranquilos, eh. El día de hoy poder ganar el Paz. Ahí vamos, ahí vamos, chiquitas, chiquitos. Ahí vamos. Bien. Bien. Oigan, qué buena, eh. Qué buena. Vamos, se viene la remontada del Barcelona. Lo voy a intentar, Ronaldo. Lo voy a intentar. A ver, vamos a tirarle bola de fuego. Eliseo, ¿por qué se me llora? ¿Por qué andas triste, Eliseo? Otra vez flechas. Ya me las aprendí, rival. Aunque esté viendo el chat, ya me las aprendí, eh. Ok. Por favor, Valkyria, tú puedes. Montapuercos por acá. Esto así, esto así. Bien. Qué buena. Qué go de ese Montapuercos, eh. Qué go del Montapuercos. Qué valor me va a dar a la Valkyria aquí. Perfecto. ¿Equeletitos? Claro. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Por favor, monta, corre. Corre, monta. No tiene mini P.E.K.K.A. Está enojado, Jim. Está enojado, Jim. Bien. Bien, 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 bien. Bien, esto va atrás. Esto va atrás. La mosquetera pegando. Bien, rematando. Vamos, vamos, vamos. Remontando esto, eh. No, mosquetera, encárgate, por favor. Bien, mosquetera. R, 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 I, 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 P. ¿Cómo que R, I, P? Vamos a ver, seguimos. Vamos a toda velocidad. Predic de ejército de esqueletos. Predic de mini P.E.K.K.A., de lo que sea. ¡Bum! Seguimos por acá. Le vamos con esqueletitos. Le vamos con Valkyria. Salvamos una mosquetera. Salvamos a nuestras damas. Esto viene atrás. Nos lo coló. Pero ya no tiene oportunidad. Ni siquiera nos tocó la otra torre. Y nos llevamos la partida con trifecta. Jim, ahí estamos. Porque no he ganado mi paz. Ahorita vamos a ver el liceo. Es que el internet está súper lento. GG. Y hoy no se quería mandar el mensaje. Entonces ya no gané. Te deseo mucha suerte. Vamos, se viene remontada del Barcelona. Espero tener toda la suerte el día de hoy. Y poder ganar el paz. A ver, ahí vamos. Seguimos por otra ruletita. David Pérez. Gracias por ese. Me encanta. Vamos. ¿Quieren más ganadoras? Ganadoras el día de hoy. A ver, si veo muchos GG en el chat. Si veo muchos GG, sacamos otro ganador de una vez. Otro ganador de pase. Soy el ganador. ¿Puedes dármelo en la próxima temporada? Es que este ya lo tengo. ¿Cómo? Brian Miranda, ¿cuál? Ah, sacaste el modo Benijo. Después de haberla regado con el Mago de Hielo. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. A ver, ¿veo muchos GG o no? Sí o no. Bueno, hasta mañana tengo que ir a dormir. Buen stream, bro. Sigue así. Muchísimas gracias por haber venido. Gabriel se ve. Se llamaba Jimena. Oigan, Jimena, ¿se acuerdan que ya hicimos las paces con ella? Ya hasta nos donó, por cierto, la bella de la fancita. Qué lindo, ¿saben? Abraham Muñiz se dio cuenta de lo que le dijimos en un consejo de vida. Teníamos toda la razón. Y saben, o sea, yo sabía que tarde o temprano le iba a caer eso. Y ella nos apoya. Yo igual estoy como con ella. Ya nos llevamos súper bien. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito con la Gime. GG's. ¡Ah, la máquina! Veo muchos GG's. Quieren ya otra roulette. Ok, vamos a ver. Ok, ya, ya, ya. Está ahí de GG's. Vamos a ver. Muchos pusieron GG. Pues entonces díganme, ¿qué número va a ser el ganador ahora? Entre el 3 y el 9. Del 3 al 9. El que tenga más apoyo, básicamente sacamos los giros por ahí. Entre el 3 al 9. Entre el 3 al 9. Del 3 al 9, básicamente. Pónganme el número que quieren que salga ganador. Puede ser desde el 3 hasta el 9. El 6. Jijijijú. El 8. El 9. El 5. El 5. El 9. El 8. El 6. 7. Porque hoy es jueves 8. El 8. El 9. Veo muchos 9's. Veo muchos 9's. Veo muchos 9's. Veo muchísimos 9's. Veo muchísimos 9's en el chat. Oigan, ya ganamos. Ya ganamos el desafío, tú. 10-0. Pues ahí está, se lo dejamos así. Déjenme ver si ya está todo cuidado. Veo muchísimos 9's. El 9 a mí me encanta. Vamos a ver. No, pues esto que lo cobre él. A todo caso, esto que lo cobre el dueño. Tiene por ahí eso que ganar. Tiene la guerra ganada. ¿Tiene todo cobrado el día de hoy? Sí, tiene todo cobrado. Pasamos a otra cuenta y seguimos jugando. Vamos a hacer otro sorteito más por Paz Royale ya. Para la gente que estuvo viniendo a ganar. Vamos a ver, eh. ¿Me falta jugarlo en esta cuenta? Creo que me faltan en las dos chicas mías, eh. Abraham Muñiz. Gracias por ese. Me encanta. Me falta jugar Gigante Noble, eh. Sí, me falta jugar en esta cuenta. Claro está. Eh, 5, 9. Veo muchos 9's. Pues vamos a darle al 9. Vamos a darle entonces ya de una vez dos giros. Vamos a darle dos giritos por acá. Dos, dos giros. Espérenme tantito. Oigan, le di ya a girar la ruleta. Así es que vamos a contarlo como otro. Ahí está. Sí lo alcanzaron a ver. Primer giro va a ser el número 9. Básicamente el ganador. Vamos a darle dos giros. Y miren, vamos a hacer algo. De aquí a que acabo la partida. Vamos a poner otra dinámica en la que ustedes puedan jugar en el chat. ¿Tienen? Miren, sí. Ahorita vamos a ver. Lizitita Toscano. Miren, sí salió la guapa. Abraham Muñiz dejando. Me encanta. A ver, vamos a ver. Vamos a jugarlo por acá. Ya sé que el día de hoy estoy jugando como básicamente de tranquis, ¿no? Vamos a jugar un lockbait. En lo que ponemos la dinámica por acá para hacer más rápida la entrega de pases. Ahorita les voy a decir cómo va a ser. Vamos a jugar lockbait por la bella de Leslica. Vamos a jugarlo otra vez con su arquetipo. Porque el día de ayer yo siento que está muy, muy ya cansado. No está jugando bien. Voy a intentar jugarlo bien en lo que resta de... Y ahorita les voy a hacer un torneo para entregar un pase, ¿ok? Se viene torneo, se viene ruleta por pase. Así es que esperen tantito. Ahí vamos. Ahí está el mazo. Vamos a jugar con el mazo de Leslica nuevamente. Y veo que va a ser el 9. Te deseo suerte. Espero me toque de nuevo. A ver, que si les toca de nuevo ya saben que el día de hoy ya no ganan, ¿eh? La gente que ya ganó no gana. Ni en un torneo ni en esto. Literalmente. Los que ya tienen pase royal. Ahorita no ganan para que tengan chance la gente nueva como lo prometí en el video. Jason Vides, muchísimas gracias por ese like. Esa Lisa, la preciosa de la Lisa. A ver, se viene un beso para el Eliseo y para la Lisa. Saludos a todas y a todos que están viendo el stream. Seguimos, 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 seguimos. Se viene torneo, ¿eh? Se viene torneo. Ya, 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 ya. Ahí vamos. Juega mortero. Vale. Juego mortero. Juego mortero. A ver. Roll de 20 va a ser otra vez un roll de 20 que salga precisamente el 9, ¿ok? Que salga el 9 de aquí a que termino la partida. Si alguien de ustedes hace que salga el 9, vamos a avanzar 4 giros y lo vamos a dejar en el giro número 5, ¿ok? Si no, nada más avanzamos 2. Roll de 20. Si sale el 9, por ahí ya puse el modo lento. Si sale el 9, hacemos 4 giros. El 9 y me lo dejan fijado, por favor, déjenme quitar la ruleta de acá. Ahí está. Vamos con espíritu de hielo. Vamos a jugar mortero ahorita, entonces ya que me lo pidieron. Ahorita armamos un mazo de mortero. Luis Jiménez por ahí dejando su participación. José Manuel dejando me encanta. Bien, salvamos eso. Johnny dejando un me encanta también por ahí. Bien, 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 bien. Salvamos a la princesa para que dé uno más. Leslica, ¿apruebas esa salvación de princesa o no? No veo el 9, ¿eh? No veo que haya salido el 9 todavía. No veo, veo que salió 4 en lo último. Vamos a ver, ha sacado 6. Su máquina. 5, veo un 6. Su máquina. Vamos a hacer esto así. ¡Nueve! Ya alguien sacó el 9. Ok, van a ser 5 giros, entonces. 5 giritos se vienen. ¿Quién lo sacó? A ver, díganme en el chat quién lo sacó. Ya vi el 9. Ya lo vi, ya lo vi. Esaúl, gracias por ese. Me encanta. El día de hoy estamos regalando. Ya salió el 9. Ok, ¿quién fue el héroe que hizo que llegáramos al quinto giro, eh? ¿Quién fue el héroe? ¡Dina! ¡Ah, su máquina! ¿Dina los acaba de salvar? ¿O quién fue? ¡Jossie! ¡Fue Jossie! ¡Ah, su máquina! A ver, ¿fue Dina o fue Jossie? ¡Ah, su máquina! Me confundí, eh. Fue la Jossie, ok. La Jossie los acaba de salvar. Vamos a llegar al quinto giro ya. Es más, vamos a hacer uno de una vez. ¿Qué les parece? Hacemos uno de tan controlada que llevamos la partida. Ahí está un giro. Así seguimos practicando el ultra instinto. Miren nada más. Eliseo hubiera sido el que hubiera ganado. Vamos por otro giro. El 3. Vamos a ver, eh. Hombre, estamos jugando pero con la tensión en todos lados. Mente, ¿qué grande te has vuelto últimamente? Ya tiramos hasta Torre. Erlina C. Y para que vean el final de la partida, ahí vamos. Erlina C. Faltan dos giros más por hacer, como lo prometimos, porque salió. Giro en partida. ¡Qué barbaridad, eh! Lo que puede hacer ya un exjugador competitivo de Clash Royale. Jugar, estar contando el ciclo y estar atendiendo los sorteos. Joshua, muchísimas gracias por ese. Me encanta. Ok. Ok, ok. Ahorita tienen ciclo el monta, eh. ¿Ya sacaste todos los que tienen Paz? No podría, Yoshi. No podría. O sea, literalmente sería trabajar de más. O sea, si me pongo a trabajar en eso, Yoshi se me va todo el día. Se me va toda la mañana en sacar de todos los nombres que hay por ahí. No podríamos. A ver, vamos al otro giro. O sea, entre, como les digo, ir a hacer ejercicio, el otro trabajo, hacer streams, estar atento de las cosas que tengo que estar por acá, no podría. No podría, ¿saben? Me volvería loco. No podría ni dormir. Imagínense nada más. Vamos a ver el 4. El 4, el 4, el 4, el 4. Davis González Cisneros no gana. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. El del penúltimo. El 5. El 5, como les había dicho. Va a ganar el 9, eh. El 9 salga por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Ale Carrasco. ¿Qué es lo que? Oigan, ¿y está Ale por acá? A Erlín lo veo, pero Ale está por acá. Rol de 20. A ver, vamos a hacer otra dinámica. Sí. Vamos a poner. No vi Gigi's, eh. Oiganme. No vi Gigi's. Yo nomás les digo. A ver, déjenme ver quién dejó Gigi. Dejó César. Dejó también Zairo. Miren. Miren, que no vea Gigi's en el chat va a ser un poquito más lenta la dinámica. A ver, ya vi Gigi's. Ahora sí, como que se les olvidó un poquito, ¿no? Hace rato la vi. Sí está. Está la Carrasco. Está en serio. Gigi's, ahí están. A ver, ya la siguiente dinámica, chistosos. La siguiente dinámica. Oigan, es que no veo que estén viendo las partidas, eh. A ver, ustedes nada más tienen que ver la partida y lo que pasa en el chat. Quiero que pongan el mismo esfuerzo que le estoy poniendo yo a ponerle atención a los me encanta, a los comentarios y a la partida a la par. Quiero ver. A ver, vamos a esforzarnos todos para que ganen un pase. Sí está la Carrasco. O sea, ahorita no ha ganado. No ha ganado la Carrasco, pero quería saber si estaba por si llegaba a salir. Siguiente dinámica, ¿qué van a hacer? Quiero que jueguen todos en el chat nuevamente. A ver, ahorita les explico. Déjenme crear el mazo. Bueno, vamos a jugar otra de Lockbait y ahorita jugamos una de Mortero. Damos al ganador ya. Vamos a dar al ganador ya. Si salen, de aquí a que acabo una partida. Voy a intentar alargarla para que tengan chance, ¿vale? De aquí a que acabo la siguiente partida. Que salgan tres veces el número siete. Que salga tres veces el número siete con un rol de 20. Tiene que haber tres personas y ya doy al siguiente ganador. Regalamos otro pase. Tres números siete. Obligatorio que sea con rol de 20. Tres números siete. Empieza su juego ya. Ayúdenme en el chat a conseguirlo. Tres números siete. Y ya damos al ganador. Si no hacemos nada más. Si no hacemos nada más. Los mods me van a decir. Las chicas y los chicos que estén por acá de mods. Me van a decir si salieron los tres números siete. Si salen, damos de una vez al ganador. Si no, hacemos tres giros. Tres giros más. Y lo dejamos en suspenso para otra partida más. Tres números en el siete. Todos participando para que esto se agilice. Tres números siete. ¿Quiénes van a ser los que saquen a otro ganador? Tres números siete. Como si fuera que sacaran un jackpot. Voy a intentar alargar la partida. Ok. Tienen tiempo, eh. A ver. Quiero ver que lo logren. Quiero ver que lo logren en el chat. Rol de 20 forzoso. No he visto ni un siete. No he visto ni un siete. Ya va uno. Ok, ya va uno. No hice tu sexy papi. Que ya es casi un mod por acá. Uno por Dina. Ándale. La Dina tiene buena suerte. Ok. Bien. No veo otro, eh. No veo otro. Oigan. ¿Les puse la dificultad o no? Sí. Sí les puse la dificultad. Perfecto. Otro siete. Quiero ver otro siete. Básicamente. Quiero ver otro siete. Vamos a ver. Ok. Quiero ver otro siete. No lo veo, eh. Todavía no lo veo. Veo un uno. Veo que sacaron un cinco. Yo me estoy preocupando en alargar la partida para ustedes. Ok. ¿Ya van dos? Ya van dos siete. Ok. ¿Me late? Ya van dos siete. Perfecto. Falta uno. ¿Vale? Si lo hacen de una vez regalamos otro pase, eh. Vamos a ver. Voy a acabar la partida ya entonces. Ya están los tres. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo puede ser? Oigan. Me los voy a llevar conmigo. Nos vamos a ir a Las Vegas. Me los voy a llevar a Las Vegas. Qué bueno que no dije lo otro. Pero ya saben por qué. Ya saben la referencia de por qué. No puedo decir esa palabra por nada del mundo. Ok. Entonces ya puedo ganar. ¿Ya puedo ganar o no? ¿Puedo ganar la partida? No. ¿Ustedes qué dicen? La gano. Fui a apoyar un poquito al Black. Pablo. Ahorita estamos con... Qué divertido está esto, eh. Me está gustando. Las dinámicas de que ustedes pongan como en el chat y que saquen los números. Me estoy divirtiendo, eh. Me estoy divirtiendo más que las... ¿Gano ya o lo alargo? Ustedes sigan. ¿Gano ya o lo alargo? Puedo jugar cinco minutos esta partida, eh. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren que gane ya o lo alargamos? Defíndeme a la princesa. ¿Ustedes qué dicen? ¡No! ¡No, Vic! ¡No ayudes! ¡Vic! ¡Vic! ¡Ay! ¿Sí se puede? Oigan. Yo me iba a... Dios mío. Yo iba a alentar el proceso de ganar esta partida. Aguanta tantito. Yo quería aguantar. Yo sí le iba a regalar el Ixir y toda la cosa. Pero vean nada más. GG. A ver, entonces, ¿qué quedamos? Que si sacaban tres, siete, girábamos en... ¿Cuántas ocasiones? En tres ocasiones más, ¿verdad? Dijimos. Tres ocasiones más para dejarlo en suspenso. ¿Qué habíamos dicho? Ya se me olvidó. ¿Qué habíamos dicho? Sí, ¿verdad? El rival también quería. Yo ya le iba a empezar a regalar el Ixir para alargar la partida, ¿eh? Él ya sabía. Pablo, yo quería alargar la partida porque si no, perdemos con los pases. Ayuda una buena causa sin darse cuenta. Dios mío. ¿Quieren otro pase ya? Dijimos, ¿no? O sea, dijimos que íbamos a... ¿Quién sacó el siete? Ahí dice quién sacó el siete. Licitita Toscano. Dina, Sebastián y Maynor sacaron el siete. A ver. Pues lo sacaron, ¿no? Sacaron el siete tres veces. Gracias, Licitita. Vamos a ver. Sacaron el siete. ¿Pero yo qué había dicho? Que eran tres giros más para dejarlo para una partida más al ganador, ¿no? O a ver. Díganme si lo hice mal. O si se me está olvidando el acuerdo. Vamos a hacer los tres giros de una vez. Tres giros de una vez. Es que no me acuerdo. Creo que sí. O sea, veo que no hay quejas en el chat. Omar hubiera podido ganar. Faltan cuatro giros nada más para el número nueve. Faltan cuatro giros. Ahorita lo vamos a dejar en el ocho, básicamente. Iván Torres volvió a salir. Ok, este es el ocho. Gigi no. A ver, ¿entonces juego otra partida o cómo? ¿Qué toca hacer? Es que nadie me dice. Eh... Irra May. Ok, el siguiente. Este es el número ocho. Este es el número ocho. Este es el número ocho. Entonces, ¿qué toca? Si acabas el siete, los tres antes de terminar la partida ya vas a darle al ganador ya. El siete. Ya este es el ocho, ¿eh? Este es el ocho. ¿Será que ya toca dar ganador o no? No veo mi nombre por ningún lado. Ya saca el ganador de una vez. Juega otra partida. Miren, Ronaldo. Ronaldo quiere que no ganen ya. Partida. A ver, ya, 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 ya. Lo prometido era deuda. Lo prometido era deuda. Vamos a regalar otro pase ya. Otro pase ya. Vamos a ver al ganador o ganadora. Ya saben lo que dicen. Si ponen corazoncitos verdes, tienen chance de ganar. Si ponen corazoncitos verdes, tienen más chance de ganar. Emir López. Vamos a ver. Gracias por ese like. Recuerden que hay cada vez menos participantes. A ver si hay alguien que ya haya ganado el pase. Literalmente pasamos luego otro giro. Corazoncito verde. Juega otra partida más. Suspenso. Vamos a ver. Corazoncito verde. No más suspenso. Qué nervios. A ver. Juega mortero. Sebastián Escalante. Voy haciendo el mazo de mortero en lo que ponen por ahí eso. Leslica, te prometo que voy a ganar uno con Lockbait. Miren, jugamos otra de Lockbait, ¿no? Jugamos otra de Lockbait. Yo creo que sí. Una más de Lockbait y cambiamos a mortero. Otra partida. Mucha suerte a todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará el día de hoy? ¿La ganadora o ganadores? Si es un ganador ya. Luego, luego voy a cambiar, ¿eh? De los que ya sé. Juega con ese mortero. Vamos a ver. Rafa Robles, ¿está por ahí en el chat o no? ¿Está por ahí en el chat tu sexy papi o no? Daenerys a la B a su máquina. Daenerys albarenga. Dejando like por ahí. ¿Está tu sexy papi por ahí? Él sí no ha ganado, ¿eh? A ver. ¿Está tu sexy papi o no? Pablo Sarco, ganador. Creí que iba a ser yo el mod. Iván Asensio. Tú tranquilo, Iván. Tú tranquilo. ¿Tu sexy papi? ¿Dónde estás? Sí estoy. Ganó tu sexy papi. Oigan. Hacemos torneo, otro sorteo. Hacemos torneo, otro sorteo. Vamos contra el conejo. Hijo, que me lo dieras a mí. Duren. Sí está Iván Asensio. Yo creo que vas a ganar. ¿Cómo que duren? No me la creo. Tu sexy papi. Ya sabes. Tú me mandas como los datos de tu cuenta por el Discord. Si quieres. Al ratito lo pago. Al ratito lo pago a los ganadores. ¿Dónde está? Es Rafa Robles. Ahí está. Miren nada más. El que puso no me la creo. Hola, ya llegué. Torneo. Torneo. Ok. Si veo muchos torneos le doy. ¡Ay, no me jodas! Oigan, protegimos al... ¡No! Leñador. ¡Qué machista eres! ¿Eh, leñador? ¡Qué machista! ¡Tu sexy papi! Torneo. Ya saben las reglas del torneo. Oigan, me disfruté muchísimo. Hacer ahí lo de los dados, ¿eh? Qué divertido ver a toda la gente desesperada porque saliera en el dado, el número 7. Veía y veía que llegaban roll de 20, roll de 20. Estuvo súper divertido. Justin, gracias por ese like. Está loco ese leñador. Todo un machista, la verdad. ¡Yay! ¿Qué? A la princesa hasta lo dice con flojera, ¿saben? Miren, fue una buena defensa. Ahorramos mucho elixir ahí. No sé si voy a tener que bajar algo más. Según yo, ¿no? Bien, vamos a atacarle porque ahorramos mucho. Barril de duendes, roll de 20. Mejor un torneo. Vale. Me late la idea. Vamos a hacer un torneo. ¿Y el torneo le damos, Lizitita? ¿Tú también quieres torneo? ¿Le damos? Sí, porque el stream del día de hoy no va a ser tan largo. Miren, vamos a hacer un torneo de 30 minutos ya. Torneo de 30 minutos ya. Ahí voy. Termino esta partida. ¿La largo o quieren que ya la acabe? A ver, si veo muchos GG's en el chat es que quieren que ya la acabe y que le dé sin piedad al rival. Torneo, bro. Ya saben las dinámicas. Espérenme tantito, ¿eh? ¿Quieren que le dé ya sin piedad al rival o no? Ustedes lo podrán decir. Si veo muchos GG's, le damos sin piedad al rival. Kijijija. Ok. ¿Ya quieren que le ganemos? Ya. O sea, ya para que ustedes vayan a jugar un torneo. Dale. Sin piedad. Irra, gracias por tu like. ¿Cómo estás, Irra? Ok. Dale. Vamos a ciclarle a lo bestia entonces. Miren nada más, ¿eh? Miren nada más este chicle. Seguimos. Kijijija. Va. Vamos a ganarle ya al rival. Porque el chat lo pidió. Porque me lo ordenó. Ay, 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 bien. Ah, no te sabes el truco de cómo defender un barril. Ay, no has visto los videos de Alainte, Gigi. ¿Qué? ¿Qué ofensa, eh, rival? ¿Qué ofensa? La gente quiere que ya te gane. ¿Qué puedo hacer yo? Pues nada más que atacarte, hermano. Perdóname la vida. La gente quiere que vaya sin piedad. Perfecto. Timing sin sanos, básicamente, de cuando Alainte era jugador competitivo. Ahí están. Timing sin sanos y ganamos la partida. Roberto CB, muchísimas gracias por ese like. Israel Lima, gracias por ese like. Ya saben que soy bien en los torneos, así que los voy a espectrar. Tu sexy papi, si me ayudas con la vista, yo sería muy feliz. La gente que ya ganó, miren, pueden ir a participar al torneo y a complicarles la vida a los que no han ganado pase, pero ¿qué va a pasar? Si yo los tengo en la lista, esto va a funcionar otra vez. Va a participar, miren, en honor a Tania, básicamente, vamos a hacer que esto sea, que participe el top 10. El top 10 va a poder ganar un pase y de ahí, si yo veo que en el sorteo sale su número del 1 al 10 y es alguien que vino a participar con las palabras claves, automáticamente se gana el Paz Royal, automáticamente sin más. Si es un nuevo seguidor, tiene el chance de ganar el Paz Royal, pero tendría que jugar dos torneos. Ok, tendría que ganar dos torneos con que quede dentro de nuevo dentro del top 10 en el siguiente torneo, se lo podría ganar. Pero esto es más que nada para seguidores. Dale. No, porfa, yo no complico nada. Vamos a ver. Adrián González, muchísimas gracias por las 75 estrellas, Adrián. Un saludo y un abrazo. Qué bueno que estás por acá y también va a haber más ruletas, no crean que no. Va a haber más ruletas para que ganen, pero así va a ser la dinámica. Ya estuvo que no gané nada, Adrián González. Muchísimas gracias por las 75 estrellas. Vamos a hacer el top 10 de una vez. De una. De una, de una para apurarnos ya. De una, de una, de una sacamos el torneo. Déjenmelo crear. En honor a Tania va a ser el top 10 el que entre porque es un número que le reencantaba. Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí en mi cuenta principal. Y vamos a ponerle... Sí, 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 sí. Vamos a ponerle, ya sé cómo, ¿eh? Bueno, torneos. Vale. 10 gemas desperdiciadas ahí. A la Integi, sí. Oigan, ¿cuántos seguidores hay en la página? Ya casi va a haber 14, ¿no? Nada, vamos a ponerle el arroba de la página. A la Integi. Top 10. Entra en sorteo por pase. Entra en sorteo. Sorteo por pase. Top 10 entra en sorteo por pase. Mil personas, 10 minutos. Sí, batalla normal. En esta ocasión va a ser de batalla normal. A la Integi. Top 10 entra en sorteo por pase. Dale. Vayan. Ahora sí, ya pueden unirse al torneo. Presionen las estrellas. A veces Facebook regala 75 estrellas. Muchísimas gracias. Váyanse uniendo. Vamos a castear esto. Váyanse uniendo 20 participantes y empezamos de 1 el torneo. 20 participantes y empezamos de 1 el torneo. Si no, el Top 10 entra. ¿Me puedo ganar? Ya no. Yo no he ganado nada. Si quedo en el Top 10, básicamente después del Top 10 lo que va a pasar es que vamos a hacer como un aleatorio de números entre el 1 y el 10. Si vinieron básicamente desde el 21 de agosto hasta el día de ayer, tienen chance de ganar directamente su pase. Si es un participante que es nuevo del canal y que no tiene menos de una semana, tendría que quedar dos veces dentro del Top 10 en un torneo y puede ganar. De aquí doy las porras a ver 20 participantes y listo. ¿Cuál es la contraseña? No hay. Es totalmente libre. Nada más únanse, búsquenlo como AlainteGG y listo. AlainteGG se llama el torneo. Vamos a empezar ya. Oigan, yo estuve muy divertido con lo de los... ¿Cómo se llama? Estuve muy divertido con lo de los dados. Muy, muy divertido. ¿Para practicar mazo? Dale, yo sí. Yo hace rato gané o perdí. Wakana, como no estuviste, perdiste, pero puedes ganar todavía, Wakana. Como no estuviste en lo que estuvo el tiempo por eso, porque vi que el like llegó como una hora después. O sea, llegaste un poquito tarde, pero todavía no estás descartado. Pero si ahorita llegas dentro del top 10 y sale tu nombre, ganas luego, luego, ¿eh? Ganas automáticamente y no es el último pass que vamos a regalar. Así es que hay chance. No te he descartado, pero de esa ocasión, pues básicamente ya entregamos el pase a la otra persona, ¿no? Que en ese caso fue... Déjenme checar quién fue. ¿Quién fue el que ganó que le tomé screen por acá? Yo sé que tu sexy papi es uno. Y Maxim Fouto fue el otro que ganó ya. Mira, perfiles, ganaste, pero no está así que pasó otra persona. Mira, perfiles. A ver, llegamos a los 20 y luego, luego empiezo el torneo. Llegamos a los 20 y luego, luego empiezo el torneo. Falta uno. Falta uno y empezamos con el casteo. Déjenme alistar por acá todo. El día de hoy vamos a hacerle hosteo a mi querida coleguita. Y podríamos, como los pases que quedaron como pendientes, como sé que hay menos personas, podríamos entregar, si quieren, el sábado, podríamos entregar más pases en lugar de uno solo. Para que estemos por allí, ¿eh? Vamos a ver, 20 personas. Ya entré. Falta uno. Falta una persona. Falta una persona. Una persona más y empieza. Una personita más. Y habremos empezado. ¡Bien! Ahora sí comenzamos con el torneo. Empieza el casteo de esto. Vamos a ver. Top 10 participa. Y vamos a tener todo listo por allá. Vamos a expectear a Cristian Robles de una. Cristian Robles va contra Marín. Nada menos. Cristian Robles representando al clan 50 Quetzales de Guatemala. Y Marín del clan Tactactacticos de México. Vamos a ver qué pasa por acá. Empieza la rotación. Tenemos a Cristian Robles con el mankidek, me parece. El mazo de Pompeyo. Que él creó, creo yo que sí va a ser este. Y Marín tiene dificultades acá porque le vienen con sabueso. Y ella tiene puerquitos reales. Esta partida se ve bastante complicada. Pero como les he enseñado. Ustedes pueden encontrar una manera para ganarle a los rivales. Aunque les traigan counter. Confíen en sus habilidades. Confíen en sus micros. Y van a lograr lo imposible en el mundo. Vamos a ver qué pasa por acá. Cristian Robles por ahí. Le hizo más daño a Marín con 2.782. Pero Marín también le hizo 2.090. Así es que tenemos ventaja de daño de Marín en esta ocasión. Ya tiene 10 delixir. Vamos a ver qué decide poner por ahí. Le tira un terremoto porque se lo regaló con esa lápida. Parece ser que no conoce del todo. Al mazo de Cristian Robles posiblemente le falten dragones esqueléticos. Le falten flechas. Y creo que también lleva bola de fuego el mazo de Pompeyo. No estoy del todo seguro. Pero un crack. El campeón de la selección mexicana. El capitán de la selección mexicana. Y también campeón en ladder. Y muy buen jugador competitivo. Pompeyo. Un gran colega. Streamer también. Vamos a ver qué logra hacer por acá. Marín está defendiendo bastante bien con ese paquete. Pero le queda viva la máquina voladora. Bastante sabuesos. Esto le va a hacer mucho daño. Marín está comiendo bastante daño. Su torre queda a 1500, 1400, 1300, 1100, 964, 793. Y esa máquina voladora hizo bastante, bastante daño a la torre de Marín. Vamos a ver cómo lo soluciona por acá. Ya tiene nuevamente 10 de elixir. Ha quemado solamente casi una gota de elixir. Ya fue la gota totalmente. Ya empiezan a llegar los puerquitos también. Van a toda velocidad. Cristian Robles sabe que lo intentó defender. Gastó elixir por ahí. Yo que Cristian ya no hubiera invertido nada de elixir para defender. Porque es el momento de la presión. Es el momento en que haga todo. Vamos a ver si lo logra. No puede contactar. La reina arquera le da bastante soporte a Marín. Por aquí la máquina voladora también haciendo lo suyo. Miren nada más. El rey esqueleto reuniendo bastantes esqueletitos por ahí. Llamándolos. Le pega la máquina voladora y lo detiene bastante bien. Tiene que hacer un ataque. Le quedan 19 segundos. A Cristian Robles si quiere ganar esta partida. Vamos a ver qué sucede. Exal Hidalgo dejando por ahí un like. Empieza a avanzar el Sabueso. Va a toda velocidad. Pero Marín ya empieza con el ciclado y le va a ganar. Llega el minero también. Contacta la torre. Las flechas también. Y esta partida se la llevó Marín. Supo aguantar bastante bien la presión del mazo de Sabueso. Y continuamos con otra partida. El torneo para quienes se quieran unir se llama a la Integigi. Gente que está en la lista de gente que vino desde el 21 de agosto hasta el día de hoy. Gana directamente un pase. Si eres un seguidor nuevo y tienes menos de una semana tendrías que quedar en dos ocasiones dentro del top 10. Y con eso estaríamos del otro lado. Vamos a ver por acá tenemos también al señor tiburón jugando contra Marín nuevamente. Nos toca expectear una partida que recién va comenzando. Marín ya conocemos el mazo que está jugando. Un mazo muy meta de puerquitos con terremoto. Y aquí también me parece que le traen un arquetipo de Lockbait. El señor tiburón del clan. ¡No! Vamos a ver contra Marín del clan Tactacticas de México. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es micro? Literalmente saberte como los tiempos en los que se mueve un duende. Los tiempos en los que avanza el tronco. Por ejemplo en el posicionamiento de tus tropas. A eso se le llama micro. Tienes que mejorar mucho todo eso para ganar muchas partidas. El tiempo de avance de cada tropa. Ese es el micro. Por ejemplo ahí saberte el deploy time. De cuánto el caballero se tarda en moverse después de que sale el relojito. Eso es parte del micro. Por acá le tiran cohete a la reina arquera. Porque sabían que podía tirarle una habilidad. Marín precisamente aguantó para no gastar ese uno de elixir. Y le tiene por aquí una ventaja brutal de elixir Marín. Vamos a ver cómo lo aproveche. Yo creo que se va a venir un ataque al puente. Evidentemente efectivamente de puerquitos reales. Marín por ahí atacando. Cae la torre infernal. Cae también el terremoto que le hace bastante daño a los guardias. Los puerquitos puerqueando ahí en la torre. Y vean nada más. Empiezan a avanzar los guardias. Aquí tenemos también a la reina arquera. Que cae para defender ese barril. Qué buen micro el de Marín para defender ese... Dios mío. Qué buen micro con esos esqueletos de uno. Vamos a ver qué pone por acá. Le tira la habilidad. Aguantó bastante bien. El caballero queda sin puntos de vida. La reina arquera empieza a contactar. Y hace que la torre de nuestro querido señor tiburón quede en dos mil quinientos cuarenta y cuatro. Vamos a ver cómo sigue esto. Hartos chicharrones. Qué barbaridad. Vamos, Yoshi. Ahí va la Yoshi con todo. Miren, le tira cañón por acá adelantado para predecir la princesa. Ha visto bastante el canal de Alain. Te ha aprendido lo suficiente para saber que los jugadores de Lockway te tiran siempre princesa al puente. Tienes que contar el ciclo de la princesa. Marín, ponte muy atenta. Por ahí tenemos a la reina arquera. Empieza a contactarle. Nada más y nada menos. Se lleva también muy bien el micro de ese tronco. Le pega todo. Le pega a la princesa. Le pega a los guardias. Qué bien el timing del paquete real que se hizo Marín. Empieza aquí Alejandro Vargas. Ha también patrocina el stream con su like. Viene a toda velocidad el barril de esqueletos y empieza a contactar la torre de Marín. Vamos a ver cómo la defiende. Marín, Marín dejó que le pegaran unos esqueletos. Esto es increíble. ¿Qué pasó con los micros de Marín? Estamos por ahí nuevamente. El señor tiburón está con vida. Cae un barril atrás para hacer burlar a Marín. No puedo decir lo otro. Lo quería decir muy honestamente, pero no se puede. Cae también el terremoto. La reina arquera por ahí queda viva. No va a quedar viva. Ahí viene el barril de esqueletos a intentar hacerle daño letal a esa torre. Pero es bastante bien detenido por el cañoncito. Empieza a avanzar el puerco. Empieza a avanzar los puerquitos. Le puerquean a la torre. La dejan ya a 1.536, 1.482. Y sigue esto. Sigue la presión también del señor tiburón. Le está dejando. Miren nada más. Ese espíritu de fuego para defender. 3DX le sacó 2 de ventaja por aquí Marín. También cae una princesa para defender bastante bien. Cae el tronco. Se viene terremoto. También por parte de Marín. Ahí viene la reina arquera. Le va a tirar habilidad. Le dio bastante bien el Jiji. Empieza a contactar algo. Y no llega la reina arquera de Marín. Pero tenemos ya la defensa bastante bien solventada con ese cañón. Vamos a ver qué hace. Empieza a caer los cohetes. Empieza el ataque. También cae el terremoto. Esto parece Latinoamérica. Estamos por ahí con los puerquitos puerqueando a la torre. Tengo que ir a tocar. Que te vaya increíble. Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Ya patrocinaste el día de hoy, Andrés. Cuatro pasecitos. Cuatro pasecitos bastante bien. Ahí por ahí tenemos. No ha visto, no ha visto los videos. Lo hizo bastante bien Marín con los esqueletos también. Sumó por ahí un video que no hemos subido. La Marín lo logró hacer. Colocó bien sus esqueletos. Le cae, le hace bastante daño ese paquete. Esos esqueletos en el barril, Dios mío. Empieza a avanzar. Cae otro barril. Aquí ya está ciclando como loco nada más el señor tiburón. Vamos a ver qué pasa. Ya esto es pedal. Gracias, Andrés, por haber venido. Ahí está cayendo otro terremoto. Cae el tronco de Marín. Le hace mucho daño. Tiene que ciclar simplemente un terremoto y un tronco más. Y estará ganado en la partida. Cae ahí el paquete. Y partida para Marín. Contra el señor. Contra el señor tiburón del clan. No, ganaron las tactacticas. Bien, esa Marín sabe usar muy bien el paquete. Yo podría decir que lo sabe usar mejor. Lo sabe usar mejor que... Déjenme pensar. Que está Daniela Solís. Tenemos a Leslica también jugando por acá. Alejandro Vargas dejando like contra Emir. Lo vamos a ver. Los quiero mucho. Te amamos. Andrés, eres el mejor. Que te vaya increíble en tu tocada. Gracias por haber venido, amigo. Te mando un beso, un abrazo. Desde la Besocami, una lengüetada. Espérame tantito. Y el abrazo. Gracias, Andrés. Ahora sí seguimos. Estamos acá con la partida. Está llorando Emir lo del clan de los papus. Que está contra Leslica de Tac Tac Tácticos. Cae el barril. Intenta burlarlo. Y lo logra hacer, pero los duetes no le ayudan a Leslica. Ese bebé dragón le defiende bastante bien. Y vamos a ver qué ocurre. Tenemos nada más y nada menos que contactando por acá ya con la torre infernal ese bebé dragón. Por ahí bastante bien tirado el tronco. Cae la princesa al puente de Leslica. Le empieza a contactar al clan de los papus. Sigue avanzando esto. Vean nada más el espíritu eléctrico haciendo lo suyo. Y seguimos con la partida. Con ventaja de Elixir. De Emir lo que le cae la princesa al puente amaril. Y la defiende bastante bien con esa valquiria. Sigue avanzando la valquiria. Está por ahí girando. La tiene a nivel 10 el emirlo. Pobrecillo. Aquí se va a quedar tanqueando un poquito ese barril. No podía fallar el tronco. Empieza a avanzar la princesa. Vamos a ver por acá cómo defiende la Leslica. Bastante bien manejado el micro por ahí de ese tronco. Muy bien controlado. Defendiendo a la princesa al puente. Ha visto los videos y los streams de Alainte aquí. Cae también ese barril. Le empiezan a contactar en 2, en 3, en 4 ocasiones, en 8 ocasiones en total. Aquí Leslica defendiendo bastante bien el barril. Empieza a avanzar. Llega a la valquiria. Pero va a ser mitigada por esa torre infernal. Y desde luego por la princesa. Sigue avanzando la valquiria. Veanla nada más. Ahí está contactando con el príncipe. Cae el primer cohete. Empieza el ataque. Empieza el asedio. Nada más y nada menos que Leslica. Se le complica. Va a caerle un barril a Leslica. Y vamos a ver cómo soluciona. Tiene muy poquito elixir. Le contacta todo. Leslica por ahí cayendo a manos de Mirlo. Ese tronco fue muy anticipado. Pero bien jugado de parte de Leslica del clan Taktaktakticas. Contra Mirlo de los Papus. Vamos a ver. Estaba controlando mucho. Mi internet anda muy mal. Ese cohete. A ver. Ese cohete estuvo muy condenado. Vamos a ver a alguien más de abajo. Alguien de más abajo. Alguien de más abajo. Por acá tenemos a Cariza. A ver. Vamos a ver a Cariza. Tenemos por acá a Eduard contra Cariza. Eduard del clan México. Contra Cariza sin clan. Vamos a ver aquí. Eduard manejando un típico mazo de Bridge Spam. Que consta de Ariete. Arquero mágico. Pero aquí reemplazó. Me parece ser que el Zap por esbirros. Le tira ya por acá a Cariza. Una muy buena bola de fuego a Eduard. Que desde luego sabemos que Cariza tiene las mayores posibilidades de ganar. Porque 2.6 le defiende muy bien a ese mazo. Pero también Eduard se puede llegar a defender. Tendría que sacarle bastante ventaja a sus arqueros. Si ya empieza a contactar el príncipe oscuro. Y a dejar junto con el veneno la torre de Cariza aquí a 1836. Vamos a hacernos más pequeñitos. Porque a quien le interesa ver a la Inte. En esta narración tienen a su narrador por acá. Miren. Ahí estamos. Estamos en la torre. Ahí estamos. Ahí estamos. Somos el rey desde luego. Ahí está. Nos pusimos más chiquitos para que puedan ver el ciclo. También quitamos la handcam. Porque la handcam de qué demonios sirve ahorita. No la podemos quitar del todo. Ahorita acabo de dar cuenta que no la podemos quitar del todo. Vamos a usarla como por ahí. Ahí dejamos la handcam. Y vean nada más la defensa de Cariza. Está defendiendo con todo a la peca. Viene ya el ariete. Pero lo va a defender bastante bien. Ahí dejó que le pegaran a la mosquetera. Un poquito un error de micro que tuvo Cariza. Pero bastante bien utilizado ese golem de hielo. Vamos a ver que se viene ya el montapuercos. Vamos a ver cómo lo defiende Eduard del Clan México. Contacta contra Cariza. Se voltea la peca y permite que ese montapuercos contacte. Vamos a ver que empieza a avanzar el arquero mágico. Le pegan por acá. Y qué rayos acaba de pasar con esa bola de fuego de Cariza. Vamos a ver que ya tienes que defender Cariza. No linkes tanto. Ya has linkado 7.7 del Ixiri. Tu rival 1.7. Empieza a llegar por acá con todo. El veneno está atacando. El veneno le está bajando vida a la torre. Vamos a ver cómo Solvente y si ya de una vez va a atacar. Ahí va el ataque de Cariza. Desde luego lo veiteó bastante bien. Creo que Cariza está jugando con la mente de Eduard. Porque sabe que tiene controladísima la partida. Está liqueando. Empezamos con 8.0 del Ixiri. Liqueado por ahí. Empieza a contactar la mosquetera con esa peca. En una, en dos ocasiones. En tres, en cuatro. Y también el cañón la ayuda bastante bien. Viene todo el ataque nuevamente. ¿Cómo se llama? Ataque al puente. Básicamente, tirar cartas al puente es la estrategia de este mazo. Por ahí tenemos bastante presión. Pero el montapuercos ya reventando la torre. Y queda a 43. Simplemente será cuestión de que le tire un tronco, una bola de fuego. Y habrá ganado la partida. Se la llevó totalmente Cariza. Sin clan. Contra su rival Eduard, del Clan México. Yo solo fui a ganar Rafa. Marcos, ganaste. Qué buena, ¿eh? Miren, hasta ahorita los que participarían serían. Víctor, Exe, Marín, Moisés, Steven. Cristian, Robles, Rob. Déjenme ver quién más. Sirshark, Sirsonek. Pues hasta ahí son el top 10. ¿Le está costando a más tac-tac-tácticos? ¿O será que no están jugando los tac-tac-tácticos? A ver, vamos a ver a... Vamos a ver a... Vamos a ver a... Vamos a ver a Minato. Me gustó su nombre. Igual tú puedes, Marcos. Vayan a darle, vayan a... Miren, estamos viendo a Minato contra Pacify Cookie de las tac-tac-tácticas. Cae por ahí la bola de fuego de Pacify Cookie. Ha visto bastante los streams y videos de Alain. Te vean nada más. Solventando con ese globo. Si estoy, me verías, Demian. Con mucho gusto. A ver, tú dime y a quién entro a ver y yo te expecteo. Vamos a ver, está por acá. Miren nada más el barril de duendes. Contactando por ahí con la torre. Pues no, bastante bien mitigado por ese gigante esqueleto. Y también por los esqueletitos empieza a avanzar esto. Empieza a avanzar el globo. Miren nada más. Sigue avanzando Pacify. Tirando una buena bola de fuego. Y va a contactar. Contacta por ahí. Cae nada más la bola de fuego. Tengo también de Minato del clan de los espartanos. Contra Tak Tak Tácticas. Y sigue avanzando el gigante esqueleto de Pacify. Y Minato empieza a arder por ahí. Pacify le pone pulgarcitos arriba. Y bastante bien. Me voy a meter a jugar. Dale Demian, yo te expecteo. Yo expecteo a todos Pacify Cookie. Llevándose la partida del clan Tak Tak Tácticas. Seguimos acá. Déjenme buscar a alguien que me guste el nombre. Pues vamos a ver a Iván. Iván Asensio, nuevo fichaje. GG, gracias Lizitita. Estamos contra Crow Pancho del clan Grupo 106. Contra Iván Asensio de los Tak Tak Tácticos. Empieza por acá la bruja desde atrás. Vamos a ver el mazo compuesto que nos trae Iván Asensio. Es como un log bait. Por acá le tira también los bats. Vamos a ver qué logra hacerle al rival Crown Pancho. No sabe qué hacer. Le tira por acá un mega esbirro. Que vamos a ver qué sucede en estas interacciones. Le tiran flechas para terminar con los puntos de vida de la bruja. Y empiezan a avanzar también los rompemuros que los tiene a nivel 10 Iván Asensio. La mosquetera con Tak Táct en 2, en 3, en 4 ocasiones. Y también los duendes. Dejando en gran ventaja a Iván Asensio. Se están viendo unas partidas, Maxime. Estamos con todo, ¿eh? Maxime, me tienes que pasar los datos. Ya me agregaste a Facebook o a Instagram para que me... Dios mío, le contactan a Iván Asensio. Creo que tuvo un error de internet hace ratito. Nos lo estaba diciendo en el chat. Tenía ya controladísima la partida. El arquero contactando y dejando la torre a 646 puntos de vida del querido Iván Asensio de Tak Tak Tácticos. Vamos a ver cómo remedia esto, Iván. Sigue avanzando por acá la bruja con sus esqueletitos. Seguramente le van a tirar flechas. Vamos a ver qué pasa por acá. Está avanzando la mosquetera. Y vean nada más. Cae también el cañón de Kraupancho por acá. Y vamos a ver qué más tira por aquí. Qué más le tirará Iván. Ese arquero va a ser bastante bien mitigado. La mosquetera casi llegaba a contactar en una ocasión. Casi llegaba a contactar. Y también vienen los rompemuros. Vamos a ver si aunque sea uno de ellos alcanza a llegar. Y efectivamente uno contacta la torre. Y quedando a 383 la torre de Kraupancho. Aquí Iván Asensio con una desventaja por nivel de tropas. Vamos a ver. Empieza a avanzar el caballero también de Kraupancho. Viene ahí la Valkyrie. Empieza a avanzar. Veanla nada más. Empieza con su andar también el caballero. Cae la peca de parte de Kraupancho. Que seguramente va a gastarse bola de fuego flecha. Para terminar con los puntos de vida de esa bruja. Por ahí cae también bastante bien el barril. Pero le caen las flechas a Kraupancho. Vamos a que simplemente tiene que rotar. Rota rápido Kraupancho. Cuidado con el arquero. Perfectamente bien defendido. Empiezan a llegar los rompemuros. Cíclale. Tira el otro barril. Tira el otro barril. Ya no tiene elixir. Vamos Kraupancho. Por acá defendiéndole. Le pueden contactar a un arquero mágico. Y ahí está el arquero mágico. Va a ser partida totalmente. Vamos a ver qué logra hacer. No puede defender. Cae el mago de hielo. Para defender. Empiezan a avanzar los bats. Tenemos también al mago de hielo. Empieza a avanzar el caballero. Se viene el spam. Es que no tiene hechizo para llegar. Viene el ciclo. Viene el ciclo de Kraupancho. Contactan. Contactan. Y se lleva la partida. Iván Asensio del Clan Tactactacticos. Pero en un rato te mando todo de nuevo. ¿Y el Ray dónde estará? Gabriel García. Muchísimas gracias por ese. Me encanta Juan Diego. Gracias por las dos compartidas. Ahí vamos con todo. Faltan 11 minutos de intensas partidas por acá. ¿A quién tenemos? A ver. Más abajito. Más abajo. Más abajo. ¿A quién tenemos por acá? Iván Asensio ascendió hasta el puesto número 33. Vamos a ver a... Vamos a ver a... Déjenme ver, ¿eh? A Frank de los Panas. Se ve que es un buen pana. Bien, Iván. Te rifaste. Miren, estamos aquí en la partida de Frank del Clan de los Panas contra Steven del Clan de Pepian Z. Vamos a ver. Ese príncipe puede llegar a contactar. Pero la bruja convocó bastante bien a los Larrys por ahí. Johans Cuadros Cusi dejando like perfectamente ya aquí. Miren nada más. Empieza a caer. Cae la princesa. Contacta el montapuercos. Cae el tronco también de parte de Frank para terminar con la vida de la princesa. Y empieza a avanzar esa bruja. Puede que llegue a contactar en una ocasión con la Torre del Rey. Tiene una ventaja abrumadora del Ixir Frank aquí del Clan de los Panas. Contra Steven de Pepian Z. Vamos a ver. Esos tactacticos van con todo. Johans, muchísimas gracias por venir a dejar tu like, amigo. Ahorita estamos en torneo por pase. Caen los duendes. Empiezan a contactar. Y el megacaballero revienta los puntos de vida de los duendes. Llega también el megacaballero de parte de Frank. Que puede ser bastante bien mitigado por ese dragón infernal. Casi, casi tienen un mazo muy similar. Bastante bien, bastante bien colocado el ejército para que contacte ese dragón infernal primero de parte de Frank. Muy bien jugado de Frank de los Panas. ¿Cuántas copas hay que tener para entrar a tu clan? Mira, se va a volver un clan competitivo, querido Alejandro. Literalmente tactacticos. Ahorita es un clan de guerra, pero ya tenemos estandartes de jugador como los que puedes ver por acá. Mira, mira, mira. Ya esta semana van a salir otros estandartes para demás jugadores. Va a ser un clan competitivo. Ahorita es un clan de guerra y lo único que se les pide es que hagan 800 puntos de guerra semanales. Y listo. Aquí ganando Frank del clan de los Panas. Acá reportando Merrera y Johanny. Gracias por estar acá. Vamos a ver a alguien del top. Vamos a ver a Donald del Clash México. Contra Sir Shark también. Seguramente de quién era. Del clan no. Ya lo habíamos expecteado. Está jugando con... Está jugando Ballesta. Donald está jugando Ballesta. Vamos a ver qué ocurre en esta partida. Le deseamos desde luego la mejor de las suertes. Va en un match muy interesante siempre. Va contra Lockbait. Vamos a ver las habilidades de Donald. De clavar muchísimo daño. Le hacen mucho daño por ahí. Casi le tiran la torre. 1762. Ahí que le hace el señor tiburón a nuestro buen amigo el Pato. El Pato Donald del Clash México. Está muy guarro el torneo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado Ronaldo? Cuéntamelo. Eduardo Bonilla. Gracias por ese. Me encanta. Rara Giovanni también dejando like. Si ya me di cuenta. Ya me metí a jugar. Y para un versus. ¿Qué hay que hacer? Alejandro versus. Yo creo que en muchísimo tiempo jamás voy a jugar yo. Con alguno de los jugadores del clan sí. Y con el clan. Pero yo ya no. Porque hubo muchos problemas en el stream. Muchos. 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 Inumerables. No tienes idea. Mucha toxicidad. Básicamente. Porque como ven que yo me rondo siempre como entre las 6.000 copas y demás. Pero como lo digo. Fui un jugador competitivo. Había muchas veces que llegaba gente a toxiquear. Y amigos por días. Y días. Y días. Y eso fue la última experiencia. Todavía como casi a finales del año pasado. Y desde ahí por lo mismo que había ese ataque. Literalmente lo dejé de hacer. ¿Sabes? O sea. Pero no por mal plan. Ni por desconfianza con los demás. Sino porque pasó en muchas ocasiones. Arriba de 8 ocasiones sin mentirte. Que llegó a pasar en mi tiempo como streamer. Que ha sido pues ya 3 años. 3, 4 años. Y eso. Eso ha pasado por ahí que lo he evitado. Pero por acá tenemos todavía 1.424 de daño. Vean nada más. Ahí está la ballesta mal posicionada del querido Pato Donald. De hecho. Si el Shark podría aprovechar por ahí para hacerle un cohete a esa ballesta. Podría aprovechar para hacerle un cohete a la ballesta. Vamos a ver qué ocurre por ahí. Cae el tronco. Desde luego. Pero sabe que tiene controladísimo. Tiene controladísima la partida contra el buen Pato. El buen Pato defendiendo ahí con un buen tronco. Miren nada más. Cae ya la ballesta. Vamos a ver cómo le solventa. Bastante bien. Mejor haberle tirado un cohete y asumir un poquito de daño. A que te saque de ciclo. Bastante bien jugado por parte del señor Tiburón. Que está aquí contra nuestro amigo el Pato. El Pato Donald. Vean nada más. Ahí está también la Torre Infernal cayendo ya para defender y hacer que tire una ballesta. Alistándose para gastar. Gastando el ciclo más caro de su mazo. Simplemente para él ya empezarla a ciclar. Me parece que tiene que tirar dos cohetes y dos troncos todavía para ganar. No estoy del todo seguro. Pero yo me imagino que ya está la ballesta mal posicionada de parte de Donald. La ballesta muy mal posicionada. No era necesaria defenderla. Señor Tiburón. Estamos por ahí con la princesa al puente que le contacta en una ocasión. Se gasta el tronco. Va a defender bastante bien por ahí. No pudo hacer el truco que aprendieron aquí en el canal de Alainte de defender con la Valkiria. Sigue avanzando este ataque. Cae la ballesta. Vamos a ver cómo solventa por acá. Le pone guardias. Tiene muy poco elixir. Puede aprovechar el jugador de ballesta aquí que es Donald para ganar esta partida. Pero cae también ya el caballero. Tiene que bajar más cosas. Las arqueras por ahí contactando. Cae el barril de duendes. Le empieza a hacer daño. Le tira bola de fuego. Bastante bien provocada. Cae también la ballesta por la otra línea. Bien condicionado. Cae el cohete por ahí. Ya termina con los puntos de vida de las arqueras. Vamos a ver qué sucede por acá. Memo Flores, muchísimas gracias por ese like. Empiezan a avanzar el barril de esqueletos. Veanlo nada más. Ay, cayendo. Cayendo, cayendo y cayendo. Y bien defendido. Está para los dos. Este match siempre es muy importante. Siempre es muy divertido este match. No tienes que defender esa ballesta, Donald. Te lo juro que esa ballesta no contacta con tu torre. Está por ahí avanzando el jugador de Lockbait. Vamos a ver qué hace. Tiene un ciclo mucho más rápido. No. Tiene un ciclo más pesado también el jugador de ballesta. Mal tirada esa torre infernal. Simplemente tienes que tirarle un cohete a la torre. Pero cuidado que la ballesta te puede contactar. Tiene siete segundos que aguantar. Bastante bien solucionado por ahí la partida. Y se lo lleva el jugador. Se lo lleva el jugador del Lockbait. Bastante bien jugado del señor Tiburón. Obviamente aquí le costó caro a Donald no saber poner la ballesta. Les digo que es un mazo muy complicado. Teníamos nuestro corazón en qué ganar a Donald. Pero no pudo hacerlo. Bastante bien jugado aún así. Si no comento tanto es porque estoy haciendo tarea. Que tengo mañana en la mañana. Espero todos tengan una buena noche. Mucha suerte. Nos vemos mañana. Va entonces Maxi. Mañana te pago el pase temprano. Gracias por venir siempre a apoyar amigo. Espero verte también por acá mañana. Y te prometo que mañana está pagadísimo para ti. Entonces nos ponemos de acuerdo o no. Quiero entrar a TAC TAC Tácticos. Los lunes hacemos reclutamiento en el clan. Porque si alguien no cumple con los 800 puntos de guerra. Expulsamos básicamente. Porque ha sido un clan que desde enero ha estado invicto. Hemos estado ganando. A ver vamos a ver quién es el top 10 hasta el momento. Tenemos a Christian Robles. A Marina o a Cis Ronal. A Rob. A Emilio. A Steven. A Moisés. A Sir Shark. A Pacify. Y a Donald. Tenemos a dos participantes de TAC TAC TAC. También está Marín. Efectivamente. Dos participantes de TAC 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 TACticos en el top. Que si saliera su número ahorita podrían ganar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a quién expecteamos. Vamos a ver a Rob. No lo hemos visto. Del clan All Stars. Ay. Pero me pidió. Me pidió. Me pidió un seguidor que lo viera. Que tenía 69 en su número. ¿No? 69. 69. 69. Me dijo. 69. 69. 69. Master 69. No está jugando. Master 69. Ok. Master 69 no está jugando. Entonces sí. Vamos a ver a Ugu. Vamos a ver a Ugu. No sé quién rayos es Ugu. ¿Cuántas ruletas hay todavía? Ronaldo. Ahorita. Ahorita lo voy a pensar. Déjame ver la hora. Déjenme ver cómo va esto. Ahorita estoy solucionando como paso por paso. Miren nada más. Ahí está Ugu contactando y tirándole por ahí los pulgarcitos arriba. Mirlo otra vez lo vemos. Del clan de los papus. Básicamente. Vean nada más. Queda un minuto 20 de partida. Y casi casi aquí controlando Ugu de Tac Tac Tácticos. Perdón Demián. No te preocupes. Tú tranquilo. Yo tendré el gusto de verte. ¿Qué onda bro? Miguel López. ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal todo? Bienvenido. Gracias por estar acá. Mira nada más. Estamos viendo las últimas partidas del torneo por pase que tenemos por acá. Mirlo tirando un corazoncito. Miren nada más. Andan tirando corazoncitos por allá. Miguel López dejando por ahí 10 estrellas y patrocinando el stream. Muchas gracias Miguel. Un saludo y un abrazo desde la Ciudad de México. México. Y pues mejor me salí. Ah, ni te preocupes. A ver si ahorita puedes buscar partida. Búscala y te salgo a ver de ahorita que termine esta partida. Demián, yo te salgo a buscar ahorita que termine esta partida. Luego, luego. Si estás jugando te veo a ti. Vamos a ver. Tenemos a Miguel López con 10 estrellitas. Muchísimas gracias nuevamente. El dragón infernal se vienen por acá. Se vienen unos bárbaros de élite que van a contactar a la torre y contactan y se llevan la torre de Mirlo por ahí que le tira bola de fuego. Pero es una bola de fuego bastante tardía. Cae también ya por ahí el barril que lo defiende bastante bien con ese megacaballero. Sigue avanzando. Ya va a llegar al puente. Le tira por acá un dragón infernal para intentar proteger la vida del megacaballero y emirlo por ahí con un leñador. Vamos a buscar si Demián está jugando. Ahora sí. Termina la partida. Se la termina llevando. Vamos a ver qué ocurre por acá. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Déjenme ver. Faltan 51 segundos. Vamos a ver si mi querido Master está jugando por allá. Le prometí que lo iba a expectear. Seguramente le va a encontrar. Master 69 todavía no está jugando. Vamos a esperarlo un poquito. Tenemos 30 segundos. Vamos a ver si le encuentra partida. Puede que la haya buscado y no le haya encontrado aún. 58 participantes. Nada más y nada menos que por acá. ¿Quiénes estarían quedando en el top 1? Déjenmelo ver. En el top 10 básicamente. Tenemos a Uuya. Pacify queda en el top 11. Lesleek entrando también. Qué gusto, ¿eh? Lesleek entrando también por ahí. Y miren nada más. Miren nada más. Oigan. Oigan, 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 oigan. Esto está bueno. Tengo 8 segundos para entrar a ver una partida. Vamos a ver a... Vamos a ver a... A ver a este. Vamos a ver a Oasis Ronald. Por ahí tenemos Moisés. También el clan Guatemala. Oasis es del clan Panchito Cats. Que ya ha llegado a la liga legendaria, me parece, que de clanes. Está avanzando nada más y nada menos que el dragón infernal. Contacta con el globo. Le está haciendo bastante daño. Pero llega también el hielo. El hielo de parte de los dos. Están jugando aquí el mismo mazo. Con una variante o no. Es el mismo mazo. Literalmente estamos ante un mirror. Vamos a ver quién lo gana por acá. Oasis ha recibido bastante daño. Pero se viene ya también el push. Se viene el push de Oasis. Vamos a ver qué logra hacer por acá. No tiene hielo disponible. Que irá a pasar. Contacta el globo. Y tenemos por ahí también vivo al bolero que empieza a avanzar. Vamos a ver cómo defiende este ataque ahora Oasis. Tenemos una batalla bastante interesante. Está avanzando ahí el leñador. Contactar el bolero. No contacta el bolero, pero tampoco lo hace el leñador. Y yo creo que esto va a ser partida para Oasis. Porque ese hielo le va a ser indispensable para la defensa. Caen todas las tropas. Cae el barbarril. Va a caer el tornado. Seguramente viene hielo. Cae por ahí. Estamos contra el dragón infernal. Bebé dragón. Está bastante reñida esta partida. Vamos a ver quién gana esto. Moisés del clan Guatemala. Oasis, Ronald del clan Panchito Katz. Empieza a avanzar también por ahí el bolero. Cae el leñador. Empieza a avanzar a toda velocidad por el puente. Cae también el barbarril. Lo tenemos por ahí defendiendo. Va a llegar el globo. ¿Será que lo puede defender Moisés? ¿Será que viene tornado? Bastante mal implementado ese hielo. Y es buena partida del Oasis Ronald por ahí. Bien jugado. ¿Cómo va huevito? No quede primera. Marina, así es la cosa. Así es la cosa. Ha terminado. Déjenme ver. Déjenme ver si yo todavía puedo ver otra partida. Esto está muy emocionante. Cristian Robles, el top 1. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa de Emilio Cristian Robles. Ahí de 50 que sale. Empieza a avanzar ahí el ataque de Cristian Robles. De nuestro amigo posiblemente de Guatemala o de México. Cristian Robles. Ahorita nos lo configurar. Confirmará por acá. Ya tiene bastante dominada esta partida. Cristian Robles jugando con un mazo hecho famoso por Pompeyo. Un crack de cracks. Un antiguo colega básicamente con el que llegamos a trabajar. Ahí lo tenemos. Buena partida. Y bien jugado. Bien jugado desde luego de parte de Cristian Robles. De los 50 que sale contra Emilio del clan de los Papus. Seguimos por acá. Déjenme ver. Podemos expectear todavía. Leslica por ahí dándose en la torre contra Donald. Que miren, ya tiene también un estandarte. Donald jugándole Ballesta. Leslica ya te he enseñado cómo ganarle a jugadores de Ballesta. Yo confío en que sepas usar todas las doctrinas que te he dado yo que soy jugador de Ballesta. Los trucos que puede hacer un jugador de Lockweight para ganarle. Recuerda, tú puedes. Ahí estamos. Cae la Ballesta. Ya sabes qué hacer. Bastante bien posicionada esa torre infernal. Mi objetivo de jugar también Ballesta para ustedes es que también le aprendan a ganar a jugadores de Ballesta. Hasta que sean promedios o que vayan aprendiendo a jugarla. Así es que ya saben. Quiero ver. Y quiero que hagan que esos jugadores de Ballesta mejoren. Quiero que dejen de tener errores y que sepan jugar mejor sus mazos. Y desde luego ustedes también lo sepan hacer. Tenemos por aquí a Leslica controlando contra Donald. Calla nuevamente el barril. Vamos a ver qué sucede por acá. Viene la Valkyrie a toda velocidad. Vean nada más ese avanzar. Vean ese andar. ¿Será que quiere tirar nuevamente una Ballesta? Leslica, tú puedes. Ten cuidado con el ciclo simplemente del jugador de Ballesta. Contrólalo y no seas tan predecible ahí. Te lo he dicho. Tú puedes. Cuidado con la Valkyrie y con la arquera que te van a hacer mucho daño. Bien posicionada la Valkyrie. Cristian Hernández patrocinando el stream con ese follow. Muchísimas gracias. Gracias Black Games también dejando a mi querido amigo. Invitando a los espectadores por acá a ver las últimas partidas del torneo. Muchísimas gracias querido Black. Mi querido amigo. Lo pueden ir a seguir si comento ahorita en la página. Pueden ver que con él también vamos a estar haciendo dinámicas. Así que váyanlo a conocer un gran querido colega de por acá. Vean nada más por ahí defendiendo a Leslica. Tengo miedo de que le puedan contactar a esa Ballesta. Esa Ballesta tiene bastante vida. Leslica, cuidado que te puede caer una bola de fuego y estaremos bastante mal. Leslica, tienes que defender. Sigue Leslica, presiónale. Viene la otra Ballesta, bastante bien condicionado. Leslica, tú puedes. Bien hecho, bien posicionada. Tienes que tirarle ya cohetes. La Valkyrie también haciéndole bastante daño. Gánale a Donald, tú puedes. Haz lo que sea un mejor jugador de Ballesta de tanto cariño que le tengo ese mazo, por favor. Bien, Leslica, reviéntalo. Tú puedes, Leslica, gánale. Ahí le tira también la torre infernal. Tírale un cohete, Leslica, y habrás ganado. Bien, bien jugado de parte de Leslica que se lleva la partida contra Donald de Clash México. Bien jugado. Ese error de Donald le va a hacer aprender a jugar Ballesta de una mejor manera. Así es que bastante, bastante bien. Cristian Hernández, muchísimas gracias por ese follow. ¿Cómo vamos? ¿Todo perfecto, Gible? Sí, de hecho luego vi que cayó el host y lo agradecí. Todos pueden, miren, si comenta por acá en el chat. Vayan a seguir a mi querido colega Black Games que vamos a tener también por ahí en un futuro Dinámicas. Así es que de una vez que le dejen el follow para que no tengan que acumular días de seguirlo, estaría increíble. Vayan a conocer a mi querido colega el Black Games, ahí estamos. Quedé en quinto lugar. No gané un pase, pero jugaré mejor para la próxima. ¿Cómo que no ganaste, Moisés? Todavía puedes ganar. O sea, literalmente recuerden que es un sorteo. O sea, el top 10 es el que se puede ganar esto y tienen que haber venido al stream. Y por lo menos tener una semana de follow. O si no, todavía pueden ganar, pero tienen que quedar dentro del top 10 en otro torneo que organicemos. Literalmente tendrían la mitad del pase ganado, pero vamos a ver. Mi ídola ya me voy a dormir. Si gano, pues ya ni modo. Si gano, pues ya ni modo. Sabía que no iba a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué no ganaron? Oigan, ¿quiénes quedaron dentro del top 10? A ver, vamos a ver. Díganme quiénes están en el chat que sean del top 10. Tenemos a Christian Robles. Tenemos a Oasis Ronal. Tenemos a Marín. Tenemos a Rob. Tenemos a Leslica. Tenemos a Ugu. Tenemos a Moisés. Tenemos a Pacify. Tenemos a Emirlo. Y tenemos a Carisa. Carisa que controló bastante bien en la partida que narramos. Me falta más para aprender de Mian Alonso. ¿Te vi en alguna partida o no? No, falta ruleta. Va a haber más torneos. Yo quedé primero. Gané mi pase. Christian Robles, muy dudoso. Básicamente dijimos que iba a hacer un sorteo. Creo que ahí está especificado, ¿no? Top 10 entra en sorteo por pase. Ahí lo decía básicamente. Así es que vamos a hacer el sorteo de entre el primer y el 10 lugar. Tengo que ver su follow wage. Si tienen menos de una semana, tendrán chance de ganar, pero en otro torneo. En otro torneo que no será en esta ocasión, porque ya acabo de ver mis tiempos y andamos medio mal con los tiempos. Será en otra ocasión, pero vamos a ver al top 10. Miren, Pacify puede ganar. Básicamente, Emirlo, Carisa, Moisés, Ugu, Rob, Oasis y Christian Robles son los que pueden ganar básicamente. No me viste lamentablemente, pero ni modo. Leslica, Leslica, soy tu fan. Qué bien, qué bien le jugaste, Leslica. Qué bien le jugaste al que jugó Ballesta contra ti. Soy tu fan, Leslica. Qué bien, qué bien que me has visto jugar contra Lockbait y que lo puedas aprovechar esos conocimientos para hacerle la vida difícil a alguien de Lockbait, a alguien de Ballesta. Mis reconocimientos para ti, Leslica. Porque es un match que les digo que sí está como muy igualado. 60-40, 60 para Lockbait, 40 para Ballesta, pero aún así Ballesta sí le puede ganar. Lockbait tiene un poquito más la ventaja, pero no más que Ballesta te agarre el ciclo y qué bien, eh. Qué orgulloso, se rifó. Llegué tarde, Christian Hernández. Mira, va a haber otras dinámicas. ¿Por qué me sacaron del top 10 pero Leslie y Marín ya tienen paz, efectivamente? Fue lo que acabo de decir de quiénes pueden ganar, que fue la lista que acabo de dar por acá. F, yo soy de la Ballesta, Donald. Es que estuvo muy bien. Mira, yo admiro y me encanta ese mazo. Literalmente el mazo de Ballesta, yo también lo juego. Jugar contra Lockbait se me hace súper entretenido, súper divertido. Pero hubo ahí unos errores que yo sé que apenas creo que le vas agarrando. Por ejemplo, en otras partidas que te vi, vi que posicionabas mal la Ballesta y que todavía no le sabes presionar del todo a los jugadores de Lockbait. Porque llegaste a tener como una posibilidad de atacarle por doble línea y hacerle que se gastara todo el elixir al jugador de Lockbait. Y hubo unos errores por ahí. Pero yo sé que, a ver, tienes una gran resistencia de jugar un mazo así. De hecho, todos los que juegan ciclado ya saben que en este canal los admiro mucho. Porque el ciclado es un mazo muy complicado de dominar. Y que ustedes lo hagan, ala, se los admiro de todo corazón a todas y a todos. Que jueguen un mazo tan divertido como es el ciclado. Y felicidades. Simplemente es aprenderle un poquito más. Y listo. Listo, 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 listo. Vamos a sacar el sorteo ahora sí. Se viene hosteo. Soy Steven, que de número 11. No sé si puedo entrar en la rifa. Jason, mira, el día de hoy no van a ser los últimos pases que regale porque me quedaron pendientes varios. Así es que ahorita, miren, lo que vamos a hacer es. Vamos a regalar otros más el sábado. Mañana todavía vamos a estar en stream. El sábado vamos a regalar más entre sorteos y pases. Por ejemplo, si ganara alguien que tiene menos de una semana de seguirnos, puede venir a participar en los torneos. Y ya simplemente ganaría el pass por quedar dentro del top 10, básicamente. Si quedan dentro del top 10 nuevamente, en el siguiente torneo que hagamos, ya ganan su pase porque están por ahí nuevamente. Pero ya saben que ahorita las dinámicas que va a haber durante toda la temporada son para seguidores del canal. Y ahorita toca entregarlo. Lo vamos a ver dentro del top 10. Si sale Marín o sale Leslica, básicamente, miren, no participan el día de hoy, pero la siguiente sí. Y mi pase, Christian, ¿cuánto tienes de follow, wey? Me salieron tres advertencias por ponerlo del rol de Vayne. ¿En serio? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron, Marina? Vamos a hacer ya el del... ¿Cómo se llama? La ruleta. Mejor dicho, el sorteo, pues, del pase. Oigan. Oigan, oigan, oigan. No lo quité, ¿verdad? Bien, no lo quité. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a buscar entre el 1 y el 10 quién podrá ganar para que ver quién es el feliz ganador del pase. Vamos a poner un poquito de música. Y ya le hacemos, está por ahí Licitita Toscano. Licitita Corazón, estás ahí. Vamos a ver, ¿eh? Ponemos por acá, ponemos musiquita y vamos a sacar ya el ganador. Vamos a poner la pantalla por acá. La ruleta. Recuérdenme, bueno, le voy a tomar el screen. Otro ganador. El día de hoy hemos entregado ya básicamente... Sí, ¿no? Serían cuatro pases el día de hoy que entregamos. Y todavía quedan bastantes por entregar a lo largo de la temporada por los patrocinadores. Así es que vamos a ver. Vamos a poner esto por acá. Necesito buscar el random para buscar del 1 al 10 porque ese es muy confiable, el random.org. Lo ponemos por acá. Le ponemos ahí que todo lo que quiera. Del 1 al 10. Ustedes lo van a ver por acá. Y yo creo que va a ser... El que gane va a ser el número 4. ¿Ok? El número 4. Vamos a ver. Lo ponemos por aquí. Lo ponemos aquí. Y listo. Followish. 188 días. Literalmente ahorita los que tienen más facilidad de ganar es los que tengan mínimo una semana de seguir el canal. Abraham Robles. Muchísimas gracias por eso. Me encanta Miguel López. Igualmente dejando follow por ahí. Vamos a ver. Esta no. Esta es la de la meta. Vamos a poner por acá. Captura de pantalla. No, tampoco. Temporizador. Creo que sí. Yo lo había dejado como por aquí. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Del 1 al 10. Yo creo que el número 4. El 1 al 10. El número 4 va a ser el que gane. Vamos a ver. El número 4 que salga por ahí va a ser el que gane. Y simplemente me tendrá que decir. Yo voy a buscar en la lista. Si está en la lista de personas que ha venido a participar desde el 21 de agosto. Literalmente se gana el PAS automáticamente. Y está en la lista. ¿Ok? Así es que vamos a checar. Tengo que checar. Si ya está por ahí de la gente que ha estado fiel, fiel, fiel. Ya tienes un pase ganado. Así es que vamos a ver. Vamos a ver. Eddie Hacks, muchísimas gracias por ese like, por tu apoyo, mi querido amigo. El número 4 va a ser el ganador. Vamos a ver. El número 1 no estaría ganando básicamente, pero puede volver a salir claramente. Déjenme ver. El número 2 no estaría ganando, que es el 6 por acá. Y que gane el 1, ¿no? Tendría ya nada más que cumplir con los requisitos de haber estado en la lista. O si no, ganar torneos. Porque no lo había visto antes en torneos, ¿saben? No lo había visto antes en torneos. Y obviamente no puedo dejar que les arrebatan a ustedes, que son como los más fieles del canal. Otras personas, ¿saben? Literalmente tiene que ser como para que se quede en casa. Pero hay chance de que ganen, desde luego. Vamos a ver, ¿eh? El 3 por ahí. Tenemos al 7. Tenemos al 7. Ya no voy a ganar entonces. Si no están en la lista, simplemente ahorita los anotaría. Y para otro torneo podrían ganar, que serían los sábados. Si no están en la lista de aquí de seguidores fieles, no ganan automáticamente. Tendrían que ganar otro torneo y listo. Si es eso cerca, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya saben que ahorita no puede ganar Marín y no puede ganar Leslica porque ya tienen pase. Así es que si llega a salir el 3 o el 5, tendríamos que hacer otra rotación. Pero muy bien jugado de parte, estoy muy orgulloso. Leslica, te voy a hacer tu... ¿Cómo se llama este? El de jugador. Te voy a hacer ya tu estandarte de jugador también a ti y a ti también, Marín. Vamos a ver. De tac-tac tácticos, muy bien hecho, ¿eh? Leslica, muy orgulloso. Ahora sí, ganador o ganadora es... Ganador o ganadora es... El número 7. El número 7 salió por ahí. Vamos a ver. El número 7 es Moisés. Y Moisés sí ha estado viniendo a dejar palabras claves. Así es que ya tenemos un ganador. Tenemos un ganador. De hecho, Moisés, ayer que hicimos un stream de como 7 horas. Se quedó creo que las 7 horas. Ganó automáticamente Moisés este torneo. Bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Moisés totalmente merecido. Ganado por ahí. Muy feliz. Muy, muy feliz estoy por acá. Y déjenme ver algo más. Déjenme ver algo más. Ya saben, el sábado va a haber de nuevo posibilidades de que ganen. He estado mejorando poco a poco. Leslica, qué orgulloso estoy de verte jugar así. Qué orgulloso estoy. Bien, Moisés. Creo que el pase se va hasta Guatemala, me parece. A nuestro amigo Moisés. Muchísimas gracias, Moisés, por estar apoyando el canal, desde luego. Y felicidades por tu lucha de haber quedado en el top 10. Sé que hay jugadores muy, muy buenos. Como Cristian Robles, que lo vimos jugar increíblemente. Como Asis, que tiene inclusive la insignia de 20 victorias. Por ahí creo que le vi. No me acuerdo a quién vi que tenía la insignia de 20, pero ¡guau! Tuvieron grandes jugadores por ahí que estuvieron en el torneo. Que estén dentro del top 10. Moisés está increíblemente chido. Dentro de 59 jugadores. Alexis Méndez, muchísimas gracias por ese follow y por estar acá. Me puse nervioso. Moisés, pues mira, resolviste bastante bien. ¿A ti qué te pareció el casteo, Alexis Méndez? Muchísimas gracias por el follow. ¿Habrá sorteos todavía? Sí. Sí, sí, sí. Habrá todavía más porque tenemos que entregar pases, pero será el día sábado. Ok, así es que mañana vamos a tener como... Vamos a ver si podemos sumar como participaciones. Si podemos sumar participaciones como por ahí para ustedes. Mañana voy a ver si tengo dinámicas. Estén pendientes. Vengan para que puedan participar los que tengan menos de una semana. Yo creo que sí voy a hacer que sea posible a los que jugaron el día de hoy el torneo. Que puedan ganar igual automáticamente el sábado. Gracias igual a todos y a todos por haber venido. Me voy a despedir de todas y todos en el chat. Pero primero, desde luego. Me voy a despedir de ti, que siempre ves los streams, aunque no estén a tiempo. Quizás aún no hayas acabado de ver el del día de ayer, que duró 7 horas jugando por acá. Gracias por tu apoyo. Gracias por siempre estar viendo el canal. Ya sabes que me estás ayudando muchísimo con las metas. Aquí con el canal, para que crezcamos más. Vamos por los 14 mil seguidores. Estamos muy cerca de lograrlo. Los videos le están gustando mucho. Y desde luego tú estás apoyando mucho desde tu trinchera. Dejando likes, dejando como por ahí follows. Estuvo increíble el día de hoy. Súper divertido, la verdad. Con todo lo que hicimos, lo de los dados. Entregamos cuatro pases y falta entregar más para el día sábado. Así es que gracias, gracias. Ojalá te pueda ver por acá. Puedas venir a comentar. Y estuvo muy, muy divertido. Ya me... Qué bueno que estás por acá, Rey Tinoco. Somos fan de la bella Marín. No pierdas la fe. Verás que el día sábado te llevarás ese pase. Te deseo mucha suerte de todo corazón. Creí que sería mi primer pase. Sí. Todavía la gente que vino desde el 21 de agosto y todos los que dejaron like, los voy a considerar. Los que dejen like hoy y mañana, los considero automáticamente. Voy a buscar en la lista y si ganan en algún torneo o sorteo del sábado, básicamente tienen el chance de ganar, ¿ok? Porque igual están apoyando el canal. Así es que muchísimas gracias. También vamos a despedirnos de la gente por el chat. Ah, y te decía, gracias. Gracias por siempre ser tú tan linda o tan lindo que ves los streams después y por dejarles likes. Muchísimas gracias porque el canal, gracias a ti, ha crecido. Vamos a ver. Buenas noches, bro. Cuídate mucho. Adiós. Déjenme ver, ¿eh? Déjenme despedir de todos por acá en el chat. Tenemos a Moisés Sock que llegó hasta el final. Les voy a dar. Me encanta a toda la gente que está participando por acá. A Iván Asensio, a Rafa Robles, tu sexy papi. A Cristian Robles que también llegó por acá. A Marcos Hernández Hernández. A Donald Díaz. También estuvo por acá Jason Videz. Todavía va a haber más sorteos, pero recuerden, vengan el día sábado. Mañana simplemente vamos a estar haciendo como, viendo quiénes vienen a dejar like. Quienes están apoyando ahí con el Notify y todo, todos los días. Moisés ganando este último pase. Cuatro entregados el día de hoy. Muy bien jugado de parte de Leslica. La verdad de las cosas, mi admiración total. Marín también jugó increíblemente bien contra ese sabueso que le tocó al principio. Tenemos a Moisés. Se lo puedo poner a mi cuenta pequeña. Moisés, mira. Déjame pensar. Déjame organizar de aquí al sábado. Y te digo. O sea, literalmente ahorita lo que quiero que ganen sean como muchas personas. Y que sean diferentes. Por eso ahorita no le di el chance de ganar a Marín y a Leslica. Pero van a seguir participando para los pases de fin de semana que estamos regalando. Tu sexy papi también por haber estado acá. De haber sabido, me quedaba. Estuvo por acá Mindy Ann, Marcos Hernández, Emir López que estuvo también por acá. Leslica también. Muchísimas gracias por ayudarme en todo el stream. También está Alicita, me estuvo ayudando. Muchísimas gracias César que también estuvo muy al pendiente. El patrocinador mismo, Andrés Orozco, estuvo por acá. Demian Alonso, un gusto seguirte viendo por acá. Tengo que responder comentarios de los videos cortos, es cierto. Min también estuvo por acá. Gracias por haber venido. Deladina, preciosa, hermosa, también llegó por aquí. Gracias por estar. Déjenme ver Jason Vides. Iván Asensio, mi querido Iván, también siempre estando apoyando. Rey Tinoco, bienvenido al mejor streamer de todos, Ciudad de México. Y Guanajuato, mi amigo de Guanajuato, del 2.6. Sí, tengo que hacer de los mazos. Tengo que hacer videos de cómo jugar todos los mazos. Marín, jugaste increíble. Leslica, jugaron increíble. Gracias por haber estado acá. Erlina C también estuvo por acá jugando. Yo lo vi en un tiempo, en el top 10. Estuvo jugando muy bien. Leslica Castañeda, antes de irte te dejo mi reacción. Muchísimas gracias Rey. Oigan, le quería hacer host a Z117, pero creo que todavía no está en stream, ¿no? Saludos a ti, mi ídolo Iván. Recuerda que sigues participando el sábado. Mañana básicamente nos vamos a estar relajando y ganando las últimas reacciones. Porque tenemos que alistarnos para el otro video que sale. ¿Cuándo tiene que salir el otro video de mazos? Desafío de duelos. Tenemos que hacer un video para el desafío de duelos. Gracias, Adrián González, por haber estado acá. Igualmente, adiós, que te vaya increíblemente bien. Brian Miranda por acá. Hasta mañana, Luis Galeano. Ya saben, vamos a regalar más pases. No nada más va a ser uno este fin de semana. Nos quedan pendientes, pero me tengo que organizar. Y siguen participando todas y todos. Sexy papi, feliz ganador de por acá. Bonito viernes a todos. Bonito inicio de fin de semana. Que les vaya increíble. Gracias. Y, Marín, oye, te tengo que mandar eso. Marín, ya tienes internet. Buenas noches a todos. Gracias, Dina. Preciosa por haber venido. Hermosa. Mañana, ¿qué horas empiezas a transmitir? Pues, miren, más seguro entre las 7 de la noche. De 7 a 9 de la noche sería como mi horario normal en el que me encuentran. Pero a veces empiezo a las 6 de la tarde ahora del centro de México. A las 7 es casi normal. ¿Cómo se hace? Pues, mira, ahorita, si quieres, lo único que tienes que hacer es publicar tu página de entrada. Haz ProTips del 2.6. Yo soy Andrea Marín, también por acá. La Pro, querida. Es la primera vez que veo tu directo, pero creo que llegué tarde. Alexis Méndez, te recomiendo venir mañana. Mañana me vas a encontrar con toda la actitud normal. El día de hoy estábamos con toda la actitud, pero narrando un torneo. Mañana a la misma hora. Mañana a la misma hora, pero mañana no va a haber sorteos. Mañana va a estar todo normal. Los que vengan a dejar like, igualmente, van a participar como para el día sábado. Así es que ahí ya saben. Dejen también su Notify. Dejen el follow. Los que no han dejado follow. Y listo. Adrián González ya lo dejó. Hasta mañana, mi querido Francisco Arellano. Me voy a dormir. Que tengas dulces sueños. Jason Vides. Iván. También Adrián González. Al principio ya mañana me quedo de principio a fin. Gracias, Min, por haber venido. ¿Cómo te sigo? Francisco, estoy en todos lados como a la Inte, pero en el único lugar donde subo como videos cortos es acá y en la plataforma de videos cortos por elección. Una que empieza con T. Me voy a dormir. Descansa, Moisés. Gracias por haber estado acá también. Cristian. Alexis Méndez. Iván Asensio. Josia Andrea Marín. Daniel Alejandro, mi querido amigo que también siempre está por acá compartiendo los streams. Erlín jugando increíblemente. Ganó Paz Rafa. Ganó tu sexy papi. Sí, ahorita te escribo al PRI. Mi maestro, por favor, enseñen a jugar porque parece que mis manos tengo porque no sé jugar. Demián, yo sé que tú eres muy bueno, pero te juro que sí. Y obviamente también voy a estar haciendo sesiones de coacheo dentro de Discord. Brian Miranda por acá dejando un GG. Recuerden hacer su publicación. Exactamente, ayúdame con eso. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ayúdenme los que ganaron Paz simplemente publicando en la página su página de entrada, que sería esto de que sus letras se ven en doradas. Un agradecimiento al patrocinador Andrés Orozco, desde luego que es el que ha estado patrocinando Paz. Y ahí estaríamos, sería lo único que les pido también para que conste a la página de que hemos estado cumpliendo con nuestra palabra. Gracias a todas por haber estado aquí. Tu sexy papi, Mindy, Ana, Abner, Ruiz. Se les quiere muchísimo, que tengan una increíble noche. Son las mejores, son los mejores. Y ya saben, toca hacer la despedida de siempre. Toca hacer la despedida de siempre. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Que ya se me olvidó. Sí, 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 sí. Recuerda que en este canal siempre encontrarás mazos para ganar tus desafíos, noticias y los mejores tips para mejorar en Clash Royale. Y recuerda que si quieres aprender más mientras te diviertes con este increíble juego, te espero en stream. Bye a todas y a todos. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Son increíbles. Que tengan un excelente fin de semana. Bye a todas y a todos. ¡Suscríbete al canal!